Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte solo a ti. Ay, rosa, dame todos tus sueños, no ves que el dueño, ay, de tu amor quiero ser, ay, dame de tu ayer las heridas, ay, vida, junta me hace tener, ay. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, Rosa, ay, Rosa, Rosa, ay, Rosa, 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 Rosa Bienvenido, no se puede estar aquí. Oye, a Nicolás la agarraron con la rosa, rosa, rosa. ¿Cuándo le ha dicho Nicolás o Nicolás o Nicolás o Nicolás o Nicolás o Nicolás? ¡Ay, me muero! No, pero es que lo que pasa es que ella es hincha, hincha tuyo. Entonces, pero yo me imagino que sea... ¿Por qué no nos vamos un rito para la cocina? Oye, porque tú, Nicolás, nos has estado hablando tanto de Tony desde antes. Es que yo lo adoro desde chiquito. Su papi lo traía y yo lo abrazaba y lo fundaba. Mi beso, papito. Tony, te presento a uno de los mejores chefs del país, el señor papi, papi, piso. Oye, te veo y me acuerdo de tu papi y el corazón me late. Debería ser hijo mío. Oye, yo no sé, de repente. Pero puede ser mi novio. No, Nicolás, por favor. Yo creo que puede ser tu colágeno. ¡Se presta, se presta! Escúchame, Tony, acá uno tampoco va a venir aquí y va a jugar con los sentimientos de la abuelita. Si te vas a poner en ese plan, entonces, por favor, dedícale una canción. Mira, Nicolás, para ti. Acá, porque me has recibido, lindo, mira, te voy a cantar. Te voy a sacar. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir, igual que sufro yo. Por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos tratando, tratando simular tan solo una amistad. Mientras en realidad se agita la pasión que muerda la pasión que muerda el corazón y que me obliga a callar, yo te amo, yo te amo. No, se cayó la Nico. Nicolás, Nicolás. Oye, no, ahora sí tengo que hacerle respiración, le tapa el nariz y... ¡No, no, no, no! Oye, nada. Lo que necesites es que le cantes Rosa, Rosa. Rosa, Rosa, tan maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Nicolás, a dame de tu boca esa furia loca que mi amor... Me la llevo, me la llevo. Me la llevo, ya. Me la llevo, me la llevo. No puede ser. Ya, si me la vas a rendir más y llenar de energía, si le haces la de Nicolás. ¡No, no, no, no! ¡Nico, no, 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 no! Por favor, por favor. No, 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 no. Oye, Toni, tú vienes ya muchos años haciéndole tributo a un grande como Sandro. Uchi, tú eres así, Uchi. ¿Por qué eres así, Uchi? La estás alterando a la cara. No, ella no es así. No, sí es así. ¿Qué has tomado de desayudo? No, que la maca, tú le das, pues, que la maca que tú le das. Pero estás ahorita previo a un espectáculo, cuéntanos un poquito más. Así es, el día de hoy, hoy en la noche, estamos reinaugurando el maracaná de Jesús María, ella que abre sus puertas después de mucho tiempo de estar cerrado. Y qué mejor que hacerlo con la música, recuerdo, un local característico para que todas las personas vayan a recordar canciones que les da a traer recuerdos de repente de su primer amor, su primer enamorado, su primer beso, su primer hombre, que pa' descansar. Entonces, canciones hermosas. Hoy, en el maracaná de Jesús María, no estaré solo, estaré con mis grandes amigos Sebastián Landa, José Feliciano. ¿Qué le hemos tenido? Ahí eres tú. Ahí eres tú. Ah, bien. También vas a dar Carlos Burga, José José, y el genial Ronald Hidalgo, Juan Gabriel. Así que estaré en animación. El gran Coqui Salgado en animación. Oye, pero yo quería llevar a Leonardo. Tú vas a ser de Leonardo Fabio, ya ahí vamos. Yo puedo cantar a Leonardo Fabio también. ¿De verdad? ¡Ah, no! No puede ser. Cándalo. A ver. Ella, ella ya me olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Me va a dar algo. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Y a ella, ella se desmayó. ¡Ya da! ¡Para gusto, la tabuela, por favor! Un aplauso para Tony Campbell. ¡Bravo! ¡Lo máximo! Ok. El recuerdo maravilloso no solamente a Cantos los Temas de Sandro, sino también de Fabio. De Fabio. De Nino Bravo. ¡Guau! Es un show muy, muy variado. ¿Qué no cantas, por ejemplo? Reggaetón. Ya, ok. ¡Qué bien! Te felicito, Tony, de verdad. No tengo nada en contra de reggaetón. Si a alguno de ustedes les gusta, es su problema. Escúchame. Tony, invita a la gente para que vaya a donde pueden comprar las entradas. Las entradas están a la venta en Teleticket o al 9874-06728. Hoy en el Teatro Maracaná de Jesús María. No se olviden, abriendo sus puertas con José José, Juan Gabriel, José Feliciano y su amigo Tony Khan, con las canciones Sandro y mucha música de recuerdos. Además, un último chirricito así ya. Por favor, por favor, por favor. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, a Tony Khan oficial. Tony Khan, no Tony Kamo. No, Tony Kamo. Es el rato de Tony Kamo o... ¿En qué momento haces la magia? No, claro. Yo digo, no soy él porque él las duerme, yo las levanto. ¡Ay! Son las canciones. Son las canciones. Además que en octubre se viene una gira maravillosa con Marcos Yunas. Con el original desde España en octubre. Que vamos a hacer este, Trujillo, Arequipa, Cusco, Ica y Lima. Ok, Tony, ¿tú nos podrías regalar, por favor, por favor, ahorita ya para empezar el programa, un fuerte aplauso para Tony Kamo. ¡Bravo! El rosa rosa que tanto le gusta a mi abuelita. Claro, claro. Pero Miguel, Nicolás es Nicolás. Ay, ay, ay. Que fluya, que fluya. Señor director, que suba. Rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Está muy cerca, Nico. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte solo a ti. Ay, rosa, dame todos tus sueños. Así, señor director. No ves que el dueño. Arrancamos el programa. Y el programa arranca así. Oye, qué buena forma de arrancar la mañana. Ese ha sido mi maca mañanera. Ese ha sido tu maca mañanera. Me he puesto pilas, pilas, pilas. Porque esas canciones. Rosa, rosa tan maravillosa. ¿Otra vez por qué no me vieron? No, Unchi. Rosa, rosa tan maravillosa. Oye, perdón. No, no. A ver. Es la energía del bien. Es viernes. Es la energía del bien. Es el día de alboroto. Es el día. Les cuento que hoy día tenemos un súper, súper programa. Cuéntamelo todo. Adquirir bienes por intermedio de una subasta. Pero no sabes más o menos cómo funciona esto. Pues acá en el programa, el día de hoy, te vamos a contar cómo adquirir un bien desde una subasta con todas las condiciones que se necesitan. Así que no te lo puedes perder si estás pensando comprarte algo. Qué interesante ese tema. Y recuerdan ayer que tuvimos las capillas para los bebés a partir de los seis meses en adelante. Pues hoy vamos a hablar de las mamás primerizas. Qué tienen que saber cuando ya reciben a su retoño, cuáles son los cuidados. Cómo bañarlos. Eso era para mí bien estresante. Yo no sabía si bañarlo o ahogarlo. O se te iba a ahogar, claro, porque te da miedo que se te resbale. Pero hoy tenemos ese tema tan bonito para las mamás primerizas. Así que estate atenta a ese tema. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Tenemos un súper festival emprendedor del Perú Pasión. ¿Así? Nos van a visitar hace unos días, pero ahora seguimos con los emprendedores. Porque el Perú es un país de emprendedores. ¡Eso! Y hay que fomentarlo además. Claro que sí. Y consumir todos los productos de nuestros emprendedores. Sí, en lugar de ir a un supermercado enorme, anda a la bodeguita chiquitita, apóyalo. Ajá. Me gusta. Para que crezca, para ayudar a los vecinos, a los amigos. Hay algunas bodegas que parecen supermercados también. Hay que tener cuidado. No, no, no. Hay que tener cuidado. Nos vamos a las pequeñitas, porque están empezando. Me gusta. Por eso, Uchi y yo vamos a poner en la esquina nuestra carretilla. Oye, tenemos un montón de negocios. La prima veneno vamos a hacer. Todos los meses ponen ustedes dos fomeos. Ella se pone ese, pero no se pone ni Michi. Oigan, escúcheme. Ya estamos en primavera. Dicen que el 23 de septiembre empezamos primavera, aunque sigue siendo un poco de frío. A veces sale sol, a veces frío, pero hoy va a venir plan chévere que nos va a enseñar a cuidar las flores en esta primavera. Así que hay que echarle agua más seguido, interdiario, una vez a la semana, cada 15 días. Si no lo sabes, yo tampoco. Hoy viene Alejandro de Plan Chévere para enseñarnos estos tips. ¿Qué más tenemos el día? Oye, Nicolás, a las plantas, qué energía que te dan, ¿no? Sí. Pues yo también te doy un consejo a ti que me estás viendo en la pantalla. Para que tengas una energía, dite cosas buenas, positivas. El poder de la palabra es tan importante. Mírate al espejo y di, hoy será un mejor día. Hoy lo estoy haciendo bien. Y hoy día yo me miré al espejo y dije, quiero tomar una sopa guantán. ¡Eso! Positivo, dije, eso es lo que yo necesito para este viernes. Así que el día de hoy... De frío. De viernes de frío. Viernes de frío. Te viste cara de guantán y dijiste... ¡Ey! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Así estamos. Tú me has dicho que parejo un fantasma con mi vestido. Sí, cuando vino Uchi, ¿Uchi llegó o está penando? Oiga, pero es viernes. El cuerpo lo sabe. Es verdad. Y teníamos que cerrar la semana. Con rumba de la buena. El estudio va a temblar. Sí. El estudio va a temblar. Es correcto. ¿Saben quién viene? ¿Saben quién es así? ¡Ya sabemos! Es Brenda. Es Brenda. Es Brenda. Yo sé que eres tú, Brenda. Yo sé que eres tú. Yo sé que eres tú en combinación ahí con el Tito. Y con manzanita también. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué juegan con mis sentimientos? Yo que me esfuerzo tanto. He hecho mi trabajo así. Pero cuando la Uchi hace eso. No, eso no. Pero yo lo apoyo. Cuando el papi Piso va a decir su receta, no le dicen ahí la receta. No le ponen ahí el nombre. Cuando la Nicolasa viene con todo, no, no. Ahí no. No, no. Pero si soy yo. Oiga, ¿quién viene? Pero si soy yo. Ahí sí. Nicolasa. Ahí sí. Te ves peluquita. Se me mueve el peluquito. Está saludando. Oye, pero es mi pelo, por si acaso. Pero parece peluquito. Parece peluquito. Sí, parece peluquito. ¿Quién viene? Bueno, viene su rabanal. Hoy día viene mi rabanal. Ojalá el pelo. Claro, pues, ¿cómo se llama? Su rabanal. Por eso es mi rabanal. Ah, es su rabanal. Ah, ya, ok. Y por supuesto, él está muy contento. Él está feliz. Él sabe que yo estoy hablando de él y de su alegría. De la alegría que le dio saber que el día de hoy va a interpretar las canciones de su rabanal. ¡Josué! ¡Josué! A ver. ¡Que le coma! ¡Baila, salta! ¡Baila, salta! ¡Baila, salta, salta! ¡Vamos! Uy, mira, le metió corazón. ¡Claro, le puso corazón! ¡El recibo corazón! Los hombros, los hombros. ¡Vamos, muérenlo! ¡La cadera, la cadera! ¡El chumbo! ¡Josué mueve los hombros y se le mueven las orejas! ¡Diego, tú echamos a Josué! ¡Lo hace muy bien! ¡Sigue, sigue! ¡Ahí está! Bueno, vamos a decirle a nuestros conectaditos que nos pueden llamar qué cosas. Nos tiene que decir a... ¡Ay, ay, ay, perdóname, discúlpame, escúchame! Escúchame, ¿por qué siempre me interrumpe? Yo no quiero que me esté interrumpiendo con el rato. Señor Nicolás, haz la web, ya no te voy a decir. www.com... Ah, no, www.pebperu.gov.pe ¡Ahí está, ya está! Y también nos pueden llamar al 619-381 y 619-384. ¿Cómo conoces? Oye, ya te permite los números de acá. ¿Te sabes los números de tu esposa? ¡Claro que sí! ¡Lo dudó! ¡Lo dudó! ¡Se de memoria! ¡Evi, Evi, te voy a preguntar! En mi celular está, en mi celular está. En Facebook, vamos a decir las redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como arroba másconectados.tv y en Facebook como arroba másconectados. ¿Qué tal? ¿Esa le ha aprendido a Cris? Sí, sí, la que sale. La que sale, la que sale. Ok, señor Titín, por favor, le pido que rápidamente nosotros nos transportemos, nos vayamos rapidísimo a nuestra página web en 3, 2, 1 y... ¡Ahora sí! ¡Claro! Sí, Colasa, porque pueden entrar a nuestra página web. ¡Celular! Pueden ver desde el celular, desde la tablet, desde la computadora, desde el televisor, desde el bus, en donde quieras. En el avión. En el avión. También, también, te descargas los videos. Mientras estén nadando también. También. Claro, porque ahora hay unos cosas que le pones al teléfono que los protege. Claro, la sirentita, Neptuno, todo no... Sí, porque es verdad. Es verdad. Claro. No, yo te creo. Es verdad. Ok, nos vamos a la pausa. Y luego de la pausa venimos con un súper programa de fin de semana, porque ya estamos viernes, el cuerpo lo sabe. Y este es el magazine que nos une. ¡Pero ahora vamos el que tenemos el día de hoy! Es la moría loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. Moriré yo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera si algo ha de morir. ¿Sabes cuál es el proceso y los posibles riesgos que debes saber si adquieres un inmueble por intermedio de alguna subasta? Mi querida Uchi. Sí, está con nosotros Andrés Romero Sánchez, representante de EMI Lima. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. Andrés, cuéntame. ¿De qué se tratan las subastas? Bueno, hay un ejercicio a nivel de toda la plataforma del Estado que convocan a subastas públicas, ¿no? Las subastas públicas pueden ser de bienes muebles o bienes inmuebles, ¿no? Pueden subastar lotes, casas, locales comerciales, carros, buses, ¿no? En esta oportunidad, EMI Lima, la Municipalidad de Lima está subastando, haciendo una subasta pública de lotes, ¿no? Tenemos lotes a nivel de seis distritos de todo Lima Metropolitana y esta es la primera vez, la primera vez que por un encargo del alcalde vamos a abrir la cancha. Vamos a hacerlo con una convocatoria nacional. Es decir, todos a nivel nacional van a poder participar de esa subasta. Normalmente esto era solamente para las personas que vivían en Lima, porque son lotes que están en Lima, ¿no? Pero también al final todos tenemos la oportunidad hoy por hoy de poder adquirir estos lotes que ya estamos en el último día. Hoy es el último día. ¿El último día? Y vamos a ampliar la convocatoria. Aprovecho el programa de ustedes, están sintonizados, que es a nivel nacional además, para ampliar la convocatoria. Ya esto ya se ha decidido, nos han autorizado para ampliar la convocatoria un día más, que sería hasta mañana, sábado, hasta el mediodía. ¿No? Porque acababa hoy día a las cuatro. Pero vamos a ampliarlo hasta el mediodía de mañana. ¿Cómo le decimos a la gente por qué comprar un lote por intermedio de una subasta pública y por qué no comprarlo de repente a una venta normal? ¿Cuáles son los beneficios que la persona puede tener? Hoy por hoy, Christopher, tenemos todo el tema este de las invasiones, de las estafas, de los traficantes de terreno. Y este tema de las subastas públicas tienen el respaldo de una institución del Estado. En este caso es una plataforma municipal, que es la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, ahí hay una seguridad, ¿no? De que no vas a ser engañado. Que no te van a estafar. Que no te van a estafar, ¿no es cierto? Entonces, además, estos lotes están inscritos en registros públicos. ¡Ah, ya! O sea, no tienen cargas. Ya viene con una garantía. No tienen cargas. Tú sabes que cuando te gusta un lote, ¿qué es lo primero que haces? Vas y te vas a buscar a registros públicos. Claro. Si es que no tiene cargas, si no tiene gravámenes, si no tiene juicios. Estos lotes están completamente saneados. Además, tienen el respaldo, como digo, de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y además, son lotes que están en zonas urbanas. O sea, tienen agua, tienen luz, tienen desagüe. ¿Están listos para construir, digamos? Sí, están listos para que cumplamos, como quien dice, la casa propia, ¿no? Claro, claro. Dime una cosa. Una cosa, a ver. Ahí a veces hay carros, hay camiones, hay buses, hay de todo, ¿de cierto? Pero esta vez solamente hay terrenos, ¿verdad? Así es. ¿Desde qué precio? Por ejemplo, yo voy y digo, yo doy mil soles. Y viene un chiste, yo doy dos mil. Así como en las películas, yo doy tres mil. Es como las películas, exacto. Es como las películas. Y es muy interesante porque al final estas subastas se lleve el que más ofrece. Claro. Entonces la gente se inscribe y hemos tenido ya un tema de subastas antes y la gente pues se, como quien dice, se pelea por los lotes y uno ofrece, y la puja es de mil en mil. La puja es de mil en mil. Entonces estos lotes esta vez son lotes, nada más lotes, están en los diferentes distritos de Lima. Tenemos en Carabahío, tenemos 15 lotes, tenemos en Puente Piedra, en Santa Rosa, en Pachacamac, tenemos lotes muy bonitos, en Chosica, en toda la organización Sol de Huampaní, que es una zona muy bonita. Y tenemos un lote también en La Molina, que es un lote de 600 metros cuadrados, que está a un precio de verdad. Yo los invito a que entren a la página de BW, BW. Te doy 5 con Lucas, ahorita te doy 5 con Lucas. El lote, esa es la garantía. Yo le doy 10, pues Nicolás. Yo le doy 10. No, no, para que la gente tenga una idea. Este lote en La Molina, de 600 metros cuadrados, ¿cuánto podríamos encontrar? Ese es el lote que más valor tiene, es de 600 metros en una organización muy bonita en La Molina, está en 1.400.000. Ya, o sea, no te sale el lote, el metro cuadrado de verdad te sale a menos de, creo, de 500 dólares, que no es el precio, es un precio de mercado muy bajo en realidad, es una gran oportunidad para quienes quieren invertir. Y tenemos lotes en Carabahío de 77.000 también, Nicolás. Ni el sueño, que lo puedo comprar. Pero escúchame, Carabahío, 67.000. En Carabahío, 77.000, y son zonas bonitas, ¿no? Estamos viendo ahí. Puente Piedra, Puente Piedra, ahí. Puente Piedra, y acuérdate que ahorita está desarrollándose el megapuerto de Chancay, que ya inician ya ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Ya han anunciado el inicio de este megapuerto. Y estos lotes seguramente van a cobrar un valor inusitado en muy corto plazo, ¿no? Para el que tiene visión ahorita, muy buen momento. Yo siempre digo, no hay pierde en invertir en un lote. ¿Cuánto es el de Puente Piedra? ¿Cuánto está? Porque yo quiero ser vecina de Hele. El de Puente Piedra está en aproximadamente 78.000 soles. Un lote de más o menos 120 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. O sea, es cómodo. ¿Vamos a encontrar lotes que estén dentro de todo el área de Lima Metropolitana? Así es. Estos lotes están dentro de Lima Metropolitana, pero como te decía hace un momento, esta vez hemos abierto la cancha a nivel nacional. Es decir, todos a nivel nacional pueden participar. Todo está digitalizado. La pandemia nos dejó algo bueno que es poder hacerlo todo por virtual. Escúchame, papi. Estoy en Tarapoto y quiero comprar el terreno. ¿Cómo hago la pelea de que yo ofrezco más? ¿Cómo me entero? ¿Cómo lo hago? Hemos implementado una plataforma digital que vas a poder conectarte. Les vamos a enviar a las personas que se inscriban. Lo primero que tienes que hacer es ver qué lote te gusta. Después depositas el 10% del monto de ese lote. Imaginemos que el lote esté 100.000 soles para hacerla fácil. El 10% sería 10.000 soles. Con eso es como una matrícula. Te matriculas con eso y te vuelves postor. De repente tú vistes el mismo lote, tú también vistes el mismo lote y nos encontraremos el día de la subasta ahí. Tú estás en Tarapoto, como dice Nicolás, yo estoy en Lima, tú estás en Trujillo. A ustedes dos que están en provincia les vamos a mandar un link encriptado para que ese mismo día, en tiempo real, puedan ustedes conectarse junto con las personas que están de manera presencial. Y va a haber la puja en tiempo real. Eso era justamente a lo que quería llegar. ¿Cómo empieza esto de la puja? Tú mencionas que el lote, supongamos, ¿no? Ya dieron los 10 lucas. El lote de 73.000 soles. Así es. Entonces, ese es el monto desde que empieza la puja. O sea, puede llegar hasta cuánto. No puedes el 10%. Yo he visto casos donde se ha podido hasta quintuplicar el precio base. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Ahí en este momento tenemos. Hemos tenido, claro. O sea, arranca con un precio base. Ya. Que es el precio con el que se anuncia la subasta, ¿no? Esas subastas se anuncian en el peruano y está todo muy transparente y todo. Inclusive se hace una transmisión en vivo, no es de la municipalidad. Arranca, por ejemplo, con los 73.000 soles. ¿No? 7.300. Entra Uchi y dice 75. Dice, ofrezco 74. De mil en mil va arrancando. Ok. La Nicolása entra con 75. 75. Yo vuelvo a entrar con 76. 76. Y el ejercicio es ese. Hay un martillero que es el que lleva. El proceso es una persona acreditada. Los martilleros públicos son acreditados. Contamos con un martillero público que va a estar junto con un notario, además, que está para ver la transparencia del proceso. Y se adjudica al golpe de tres. Por ejemplo, tú dijiste 76.000, 76.000 a la una, 76.000 a las dos, y si nadie habló hasta el golpe de tres, te lo llevas tú a tu. Pero en un momento no termina, al minuto, a los dos minutos. Empieza el tema y el martillero más o menos se va dando cuenta en qué momento puede empezar el arranque del conteo. Cuando ya hay un silencio, el martillero empieza, que no hay un tiempo establecido, pero ahí en el ejercicio mismo de la subasta se da y el martillazo número tres es el que se adjudica adjudicado al señor. Pero dime, puede salir más barato, por ejemplo, vale 75.000, yo pongo mi 7.500. Así es. ¿Ya? Y de pronto nadie ofrece más, me lo vende por 7.500 o no. Hay mucha gente que se lleva eso al precio base. ¿De verdad? Hay mucha gente. Con el 10%. Este es el plus también justo lo que acabas de decir de las subastas. Hay muchos lotes que salen con precio base. Ya. Hay muchos lotes que salen con precio base. Entonces nosotros tenemos 29 lotes y hay inscritos y la gente está que se inscribe, ¿no? Pero hay muchos lotes y hay mucha gente, ¿no? Que entra y tiene la suerte de que no hay ninguno y se lo lleva al precio base. ¿Cuál es el precio base? ¿El que tú dijiste o lo que yo deposité? El que anuncias en la subasta. Ah, ya. El que tú depositas es la garantía. La garantía. Que es el 10%. ¿Y mi garantía cuándo me la devuelven? La garantía, en el caso de no te adjudiques, se te devuelve. En menos de una semana se te devuelve la garantía en caso de no te adjudiques. Ya, André, ¿cuál es el proceso? Yo veo la publicación de estos terrenos que me gustan. ¿Tengo que presentar algunos papeles? ¿Cómo me inscribo? Aparte del precio base. Lo primero es entrar a la página web, que es www.emilima.com.pe. Ahí van a encontrar la venta de bases. Van a encontrar también el catálogo de lotes. Por ahí que ves el catálogo y de repente no te interesa nada. Estoy seguro que sí les va a interesar los lotes que tenemos. Y compras tus bases, ¿no? Compras tus bases que están 50 soles. Eso tienes un link donde vas como compras, cuando pides un sándwich, igual, te metes a todo digitalizado, pagas tus 50 soles, te llega esa base al correo que has puesto. En esas bases están las declaraciones juradas que tienes que firmar, documentos que demuestran que la persona que está... Firmas digitales. Todo firma digitales, ¿no? Lo puedes mandar escaneado, ¿no? Nosotros hacemos una... Hay un equipo que contrarresta la información y depositas el 10% del lote que te ha gustado. Esa es tu inscripción como postor. Eso es todo. Nosotros te mandamos una acreditación de postor, ¿no? Te mandamos una acreditación de postor y ya estás listo para participar este 29 de septiembre en la ciudad. Lo último, lo último, lo último. Ya me lo gané. Este domingo, te lo ganaste. Ya, pero ¿cómo lo pago? ¿Visualmente o tengo que tener la plata de contado? Muy buena pregunta. El primer pago es el 10% que has puesto, lo que eso pasa a formar parte del pago. El segundo tienes hasta aproximadamente 10 días para completar el 30%. Ya. El 30%, o sea, el 20% más porque hay que depositar el 10. Y el 70% tienes hasta 50 días calendarios para poder depositarlo. O sea, más o menos son dos meses, más o menos. Ok, es el tiempo de proceso. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque hay personas que pueden solicitar un préstamo hipotecario con la adjudicación. Yo te doy un documento de adjudicación que tú te has adjudicado un lote y con ese documento de adjudicación muchas personas pueden sacarse un crédito legal y lo pagan, claro. Oye, ¿qué le pasa? Piso, prepárale un té de tiro a la abuela que no para de hablar. No, pues yo digo, yo digo, es que estoy interesado. Tengo que ser legal porque después me voy a un préstamista y me meto en el libro. Y acá Nicolás Saba camino a las oficinas de Lima, que son Girón, Cusco, 286, en Lima, en cruce de Lampa con Cusco, frente al metro. Ahí están nuestras oficinas. Vamos a estar atendiéndolos hoy día hasta la hora que lleguen y mañana hasta el mediodía. Andrés, ¿qué recomendaciones a la gente que nos está escuchando y que ya está a punto de tomar la decisión de... Como Nicolás. Nicolás ya está buscando ya en el teléfono. Bueno, así como Nicolás, yo les recomiendo... Tiene terreno del millón y medio. Yo siempre digo, no hay pierden en invertir en un lote. Esta es una gran oportunidad que finalmente tienen de poder adquirir un lote con la transparencia que le da la Municipalidad de Lima. Los esperamos. Y al final estoy seguro que va a ser una inversión asegurada, asegurada que ustedes van a tener en el corto tiempo. Oye, súper... Los invitamos y los esperamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Gracias a ustedes. Cuando haya casas, carros, también eres bienvenido para que nos puedas contar. Perfecto. Con más tiempo, con más tiempo. Con más tiempo, por favor. Con más tiempo, Andrés. Con más tiempo. Pero nosotros continuamos con el programa, Uchi. ¿Para dónde nos vamos? Cuéntanos. Nos vamos a la cocina porque Pisu ya tiene el mise en plan listo y nos va a dar la receta. Pisu. Así es, mi querida Uchi. Ya saben, si quieren adquirir un bien, este es el momento. Mientras tanto, vamos a ir con la receta de esta riquísima sopa guantán. Y dice así, para esta sopa guantán necesitaremos un cuarto de col china. Un cuarto de col china. También necesitaremos pasta guantán. Obviamente para armar nuestros guantancitos. Pasta. Espérate, espérate. Primero, ¿qué era la sopa guantán? ¡Mita! ¡Mita! ¡Eh! Vamos desde el principio. Vamos a hacer la sopa guantán, la original, ¿no? La original. La que viene de qué parte de Chile. Pero con mi estilo, pero con mi estilo. Ah, ya, a tu estilo. Claro. Entonces necesitamos un cuarto de col china. Un cuarto de col china. ¿No puede ser la col común y corriente que hay acá, no? Es que normalmente se prepara con esta, pues. No, no, no. Ya, con col china. Ya, con col china. Si no encuentra col china, ya le ponen la otra. Ya le ponen nomás. Ya. Pasta guantán. ¿Cuánto guantán? ¿Un paquete? Medio paquete. Medio paquete. No, pues va a ser un sopón. Sopón, sopón. Es más, por ahí me están diciendo, oh, ya, pues si vas a hacer guantán, ya fríelo también. Ya fríelo también. Obvio, pues, ¿no? Ya, pues tener un guantán frito. Pero ¿cuándo? ¿Una docena? 300 gramos de chancho. 300 gramos de chancho. Pero ¿qué parte del chancho? Hoy día me han traído panceta, pero le he limpiado la... Panceta, ya. Panceta. Y si es panceta, busquen que sea de chancha, no de chancho, es más rico. Exacto. Ya, ¿qué más? 300 gramos de pechuga de pollo. 300 gramos de pechuga de pollo, ya. 300 gramos de pechuga de pollo, ya. Fideo chino. Fideo chino es el que viene del paquetito ese, ¿no? Exacto. Ya fue cocido. Ya está. Uy, ahí está. ¿Quión? Ya. Sí, un buen pedazo de quión. Quión o jengibre, como se llama. Unos tres a cuatro dientes de ajo. Tres, cuatro dientes de ajo. Y cebolla china. Cebolla china, o también le dicen cebollín o cebolla larga. Ya lo saben, cebolla china. Listo, ya estamos acá. Así es mi querida Nicolás. Oye, es un plato que no parece, pero tiene bastantes ingredientes, ¿no? Y eso que no le he puesto los huesos que he traído. Los huesos. ¿Cómo así que...? He traído huesos. Para hacerlo bien concentrado, he traído mi huesito de pollo y huetrito de chancho, para hacerlo bien concentrado. Qué rico. Normalmente en el chifa le ponen un polvito amarillo que se llama chicken powder, que es un caldo concentrado, que es artificial, pero eso le echan a todo. Entonces nosotros obviamente no lo vamos a hacer así, y hemos traído bastante hueso para hacerlo más concentrado. Y lo primero es que va a tener trocitos de chancho. En este caso no tenemos chanchito ahumado, así que vamos a empezar dorando nuestra panza. ¿Y no le pones huevo de cordillis? Sí, puede ser huevito de cordillis. Si le pones huevo de cordillis. Claro. O huevo de gallina sacochado, pues si lo ponemos ahí. Papi Pissu, dímelo. ¿Qué pasaron? Ah, Papi Pissu, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que acá estaba conversando con mi wife, con mi compañera, con mi amiga, mi partner, mi esposa. ¿Tu vecina? Mi vecina. Y es que nos pasa cuando comemos, en algunos casos, cuando comemos chifa, nos mareamos. A mí yo como me encanta y después esto así... Mucho sillao, pues, te sube la presión. Puede ser el exceso de sillao, puede ser también por la sal, pero puede ser también... O el químico que le ponen. Puede ser eso. El chicken powder. Es posible que sea eso, porque le ponen a la sopa, le ponen al chaupa, le ponen a todo, ¿no? Al tallarín. Es muy probable. Entonces, acá mismo vamos a dorar los huesos de pollo. Los huesos de pollo y vamos a dorar bastante ajo y bastante quioncito, mira. Ya lo vamos echando ya. Ay, de frente, le ponen a la sopa que agarre el tomate. El blujo, el blujo. Una vez que dore bien este chanchito, lo vamos a retirar y vamos a dorar todos los huesos, bien doradito y a partir de eso vamos a ir con este caldito que va a estar bien concentrado. Qué rico, de verdad. Mientras tanto, he triturado un poco de chancho ahí. ¿Cómo es triturado? El pollo. Lo he picado, lo he hecho un poquito. Le voy a poner un poquito de maicena, aceite de fojolí, sal y cebollita china. Y este va a ser el relleno de nuestro guantán. Lo guantán para la sopa y para guantán frito. Ah, para hacer ese rellenito que va adentro, ya. Oigan, chicos, nosotros acá tenemos a nuestra abuelita Nicolasa, pero vengan para acá, acompáñenme. Van a estar también con unos abuelitos. Son los abuelitos de TikTok más virales que le van a enseñar a preparar rocoto relleno. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Luchi, querida. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy viernes vamos a conocer una encantadora historia de amor de estos abuelitos que no solamente son virales. Ellos tienen un emprendimiento de comida arequipeña riquísimo. Y vienen bailando, por supuesto. Y vamos por mi lado izquierdo, por mi lado derecho, Coco. Los abuelitos más virales de TikTok están con nosotros. Y no solamente hecho, eso. Uchi, Cris, escuchen bien. ¿Cuántos años de casados? 50 años cumplidos ahora en septiembre. Coco, ¿cuál es este secreto? Dile a todo el público peruano, ¿cuál es el secreto de estar 50 años de casados? Bueno, solo tres palabras. A ver, a ver, ¿cuál es? Sí, mi amor. ¡Ah! ¡Uy, uy! Escuchate, Cris, escuchaste. Ahora vamos con lo bueno, a lo que vinimos. ¿Cómo nace este emprendimiento de comida arequipeña, querida? Bueno, hace un tiempo atrás garantizamos a una persona, no cumplió con el banco y el banco nos iba a rematar la casa. Sí, fueron tiempos muy difíciles, así es de que nos unimos todos como familia y decidimos nosotros pagar esa deuda, pero a la vez nos hemos endeudado, como se dice, con Tutilimundi, y ahora tenemos que trabajar para poder pagar esa deuda. Y lo están haciendo súper bien, porque acá vemos a Coco, un poquito serio, bueno, no es ni tan serio, ni tan serio, pero en redes sociales ustedes no saben cómo baila, es lo máximo. Ahora, vamos a ver, para que todo el público pueda conocer, ¿qué es lo que nos traes en esta mesa, querido Coco? A ver, nosotros empezamos primero con el adobo. El adobo, arequipeño típico y con su pan de tres puntas, ¿no? Claro, por supuesto. Y por supuesto, después del adobo viene su tepiteado, ¿no? Todo esto ustedes lo venden dentro de la carta de... Dentro de la carta de la Casa Nadal, ¿ya? Y todo es por delivery. Se pide durante la semana y atendemos el delivery el día domingo. ¿Qué más tenemos por aquí, querida Ivonne? Acá tenemos, digo, la exclusiva, la primicia. ¡Uy, no! Para más conectados, apunta, apunta, Pisu. El pastel de tallarín especial que a partir de la próxima semana vamos a lanzarlo. ¿Y en qué consiste este pastel especial? Es de tallarines, está relleno de carne con tiras de rocoto. Y también con queso, los dos tipos de queso que tenemos acá. Eso es lo hermoso. Porque la gastronomía peruana nunca deja de sorprendernos y se pueden, pues, seguir innovando. Y esta familia gran emprendedora lo hace. ¿Qué vamos a armar, Coquito? A ver, lo que vamos a armar, lo que vamos a armar, ya está puesto ya el pastel de papa, ¿no? Y ahí vamos a armar el rocoto. El rocoto relleno, ya ha sido blanqueado primeramente el rocoto. Sin pepita sin nada, sin pepita sin nada. Ya ha sido también hervido durante varias veces para que no pique justamente. De ahí le vamos a poner el relleno que también ha sido preparado previamente con carne de cerdo y carne de res. Y después ya le ponemos su quesito, le ponemos su queso, su queso rellado, su tapita encima. Y eso lo metemos al horno y sale, ¿qué? Esta maravilla, señores. Acá sale, ahí está. Ahí, en televisión, al toque nomás, mira, acá lo tienes. Así sale, ese rocotito, ¿no? Fíjense que ese rocoto tan precioso con su pastel de papa ahí, fabuloso. Ese pastel de papa es el clásico. Como decíamos, armamos también pastel de papa clásico, ¿ya? Y eso ya está terminando de armar, le ponen su queso rallado encima, su tapita encima y eso se va al horno. Pero encima tiene, por supuesto, su leche, es para que tenga un buen... Rico, qué riquito, qué riquito, querido Iván, tus redes sociales para que toda la gente que nos está viendo ya empiece a hacer sus pedidos hoy día, que ya se acaba, tiene... Escriban ya este número a la Casa Nadal, estamos en Instagram, en TikTok y de lunes a sábado. Hacemos los... Recepcionamos los pedidos y los domingos los despachamos. ¡Ay, qué lindo! Así que ya lo saben a seguir apoyando también a los emprendimientos peruanos. Coquito lindo, quizás algunas palabras, Nicolasa. Sí, Nicolasa, qué lindo, vos debes hablar contigo. Hola, Nicolasa, que saludas. ¡Hola! Un saludo muy, muy grande para Nicolasa. Besos a los chicos de mi promoción. Bueno, me alegro. Besos, besos, besos. Somos promos. Gracias, Mane. Gracias a ustedes también, chicos. A Yanotti y a Úrsula, un abrazo muy grande. Qué gusto de que sean ustedes los que nos han llamado a vuestro programa. Gracias. Gracias, muchas gracias. Un placer tenerlos acá para probar esos potajes de... Oye, qué rico, ¿eh? Deberíamos ir a comer allá con los chicos de mi promoción. Sí, pero Nico, hay algo muy importante. Dime, dime. ¿Escuchaste lo que dijo Coco? Ah, claro. Aprende, aprende. ¿Cuál es el secreto de una relación de 50 años? ¿Qué dijo? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Se dice. Repite, repite con nosotras. Un, dos, tres. Sí, mi amor. Eso. Es el secreto para que duren 50 años más juntos. Si quiere escucharte, vamos. Puedes, vamos, papi, tú eres valiente. Tú lo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Cómo vas? Ya pusiste los huesos ahí. Pero lo que sí es una realidad y esto sí voy a... Voy a pedir, ¿eh? Es una opinión muy personal. Sin duda es un ejemplo maravilloso que muchos deberíamos de tener. 50 años con tu pareja es algo hermoso poder compartir. Y eso lo digo por experiencia propia. Es algo hermoso poder compartir mi vida con una persona como ella, que la amo, la adoro con todo mi corazón. Y día a día construimos algo que nos gusta a ambos. Y poder conseguir eso durante 50 años... ¡Bravo! ¿Cuánto falta? Miento, ¿no? Así es. Es que tiene una buena relación porque, digamos, trabajar con tu pareja... Aprovecha, aprovecha. Sí, ¿no? Aprovecha. Mira que está sensible. Aprovecha, dile. A ver, di sí, mi amor. Renovación. Ahora di. Renovación, ahora di. Renovación. Me están llamando de arriba, perdón. Ah, no, ya estoy subiendo. Voy subiendo, voy subiendo. Ya, ha puesto la vuelta. Bueno, chicos, no se preocupen. Vamos a seguir con el plato del día. Vamos a cambiar el tema. Pobre Cris, caramba. ¿Cómo huye? Pobre Cris. Miren lo que he hecho, he dorado bien el chanchito que va ahí en trocitos, como no tenemos chanchito ahumado. Pan por adentro, está crudo. Y por este lado tenemos los huesitos. Ya. Vamos a... Me podía acercar, pero no. ¡Wow! Vamos a hacer una buena salteadita, a dorar bien estos huesitos, que van a ser la base de nuestros fonditos. Pizu, por favor, dímelo. Mientras que estás mirando ahí tu plato, mueve esto, por favor, mueve esto y recuérdanos cuáles son los teléfonos a los cuales nos pueden llamar. Pueden llamarnos al 619-07-81 y al 617-09-84. ¡Wow! Si tienen alguna duda. 117. 119. 119. Tú estás esperando que yo me equivoque para hacerme bullying. Es lo que tú quieres. Pizu, no te puedes equivocar porque ya han mirado, ayer ha venido el pesares y ya lo tienen enoíble en la mira. He dicho 619-81-87. Lo que pasa es que cuando yo hablo tan rápido, pareciera que dice 617, pero yo estoy segurísimo que es 619. ¡Aló! Yo no voy a permitir que tú vayas y venga allí. ¡Aló! Yo tampoco permitiré que tú te vayas y venga allí. ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rigoberta. Rigoberta. No, no, no. Rigoberta. Ah, Rigoberta. ¿De dónde nos llama? ¿De Río? ¿De Río de Janeiro? No, 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 de acá de la vuelta. ¿De Río Rímax? Ok. ¿De Río Rímax? Ok. Entonces, Rigoberta, cuéntanos por favor, ¿qué vas a preparar el día de hoy? Estaba pensando en hacer una sopa guantán. No te puedo creer. Sí. Justo, mira, ve la casualidad de la vida. Sí. Nosotros acá estamos con un papi Pizu. Oye, no he prendido la televisión todavía. ¡No! No, no, no. Prendela. Tengo que instalar mi antena, ¿cómo se llama? De terrestre, esa cosa. ¿De terrestre? ¿La hablamos el otro día? Claro, por supuesto, sí. Con mi antena terrestre. Espérate que luego mi T de T dice, no sé. Exacto. Y espérate, la conecto, espera. Ahí, y quédate parada de un lado. Ahí veo una viejita con un gato en la cabeza. Ah, no, es nuestra abuelita Nicolasa. Mándale saludos. Sí, ella es mi... Ya. Pero, ¿quieres preguntarle algo a Nicolasa? Sí, sí, quiero preguntarle. No, a Nicolasa no. Quiero preguntarle a la oriental. Acá. Hola, señora. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Este, a... Este... Riri, Riri. Riri, Rigoberta. Riri, Rigoberta. Sí. Dime, ¿no puedo aprovechar en lugar de ponerle esos huesos, ponerle un poco de pollo, pechuga, cortadita? Por supuesto, le hemos puesto, mira, acá tenemos la pechuga, la panceta. Pero dime otra cosa, tengo la presión alta. Ya. Y no quiero echarle sillado por la presión alta. Ah, claro. No le eches, no te preocupes, no le vamos a echar sillado. ¿No le cambia el sabor? No. No, no, no. ¿No? No, no, no. Ya. Pero ya la sopa no lleva sillado. El sillado te lo ponen aparte y tú le echas el sillado. Ah, ya. No es necesario echarle sillado. No es necesario, en este caso no. No es necesario, Nicolasa. Gracias, gracias. Rigoberta. Ese saquito azul te queda lindo. Muchísimas gracias, Rigoberta. Pensé que ibas al colegio. No, gracias, Rigoberta. Ri-Rigoberta. Ri-Rigoberta. ¡Uchi! Sí. ¿Lo estás domesticando? Ay, ahí no se deja mucho, Rigoberta. Ya, bueno, éxitos, querida, éxitos. Gracias. Chao, chao. Cuídate bastante. Me está entrando otra llamada, me está entrando otra llamada. Gracias, dale. Chao, saludos a Rigoberta. Ok, gracias. Ahora, papi Pizu, entonces, por favor, cuéntanos en qué posición estamos del plato. Saludos a la Rigoberta. Mira, vamos a poner, acá tenemos agüita hirviendo y vamos a echar nuestros huesitos. Ah, en el agua hirviendo. Claro. O sea, podría estar el agua fría, pero para ganarle tiempo, ya la tengo caliente. Oye, y el chanchito que lo has dorado por fuera, lo has sellado, pero por dentro está crudo todavía. Obvio, eso también se va a zancochar acá. Ah, ya. Todo lo vamos a agregar acá. Ya. Y le vamos a agregar también el kion con la cabeza de cebolla china. Que la has salteado, ¿no? Que también le has salteado. No, todavía no hay nada. Acá tenemos el chanchito y tenemos nuestro pollito que lo vamos a cortar al final a la hora de emplatar. Y esto se va a hervir aproximadamente, ¿tenemos para una hora? No, 25 a 30 minutos. Pero en casa lo ideal sería que... Lo ideal sería un fondo de ave o de res, que es aproximadamente una hora, hora y 20. Ya. El fondo de verduras es unos 20 minutos, igual que el pescado. Ah, ya. Pero este tendría que ser una hora, hora y 20. Hora y 20, pero igual ya tenemos un buen concentrado por lo que le hemos dorado, el pollo está sellado. Christopher me ha enseñado a mí una manera más rápida. ¿Cuál? Christopher, él es el especialista. Ah, sí, a ver, ¿cuál es? Delivery. Delivery, delivery. Básicamente agarras, abres la aplicación de tu teléfono y ya está. Es un poquito más práctico, incluso que el microondas, diría yo. Incluso. Son técnicas, son técnicas que se utilizan y que tú... El delivery. El delivery, claro, por supuesto, Nicolás. Ok. Chicos, antes de irnos al corte, les tengo un tema muy interesante que lo vamos a ver cuando regresemos del corte comercial. ¿Qué sería? Y si tú eres una mamá primeriza, ahora te vamos a contar todos los tips, todos los consejos que debes saber para cuando nazca tu bebito y no estés nerviosa. Aunque es normal que uno esté nerviosa en estos primeros meses, vamos a aprender a bañarlos, cómo se le pone el pañal, cómo se le pone la cremita. Así que estate atenta a este tema si eres mamá primeriza. Ya venimos después del corte con este tema tan interesante. Estás aquí en Más Conectados. ¡Ay, miro que bien se ve! Ya estamos de regreso en Más Conectados y es un tema hermoso que me hace recordar cuando tuve a mis hijitas, a mi majo que ya tiene 12, a mi pasita que tiene 9 años. Y vamos a hablar sobre las madres primerizas. ¿Cuáles son los primeros cuidados que debemos tener con nuestros bebés cuando ya están con nosotros? Y está con nosotros Ana Vidal, médico pediatra, subespecialista en gastroenterología pediátrica. ¿Cómo estás Ana? Bienvenida. Mucho gusto, gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y como mencionas es un tema con bastantes dudas que tienen los papás, que es el momento del baño y los cuidados del recién nacido. Así es, Ana. Vamos a invitar a nuestros conectaditos que nos puedan llamar al 619-0781 y al 619-0784. Empecemos. Estoy embarazada, ya di a luz y ya me voy a la casa. En la clínica me han enseñado un par de cositas, pero ya estoy en casa sola con mi esposo. Correcto. Si bien el primer baño es un momento muy especial porque también nos puede permitir conectar con el bebé, ¿no? Es un momento también para estar y fortalecer el apego con el bebé y yo recomiendo mucho que sea un momento en el que el papá también tenga el protagonismo. Porque mamá lacta, los primeros meses están pegados al bebé y el momento del baño puede ser preciso para que el papá tenga ese protagonismo y fortalezca ese lazo de apego con su bebé, ¿no? Ahora, la recomendación es que el primer baño no se dé en las primeras 24 horas, ¿no? De llegada a la casa o de nacido. De nacido, ¿no? Entonces, y en casita se recomienda que el baño al menos sea dos a tres veces por semana, al menos hasta que el bebé empiece a gatear. Ya empieza a gatear, podemos hacer los baños diarios. Ya. Pero dos a tres veces es la recomendación que tenemos. Entonces, en el primer baño, como se observa, debemos tener una tinita a la altura de nosotras para que pueda más partida. Para no estar así, agachando en los terminos con la espalda partida. Y para poder también evitar accidentes, poder también cargar al bebé de manera correcta. También tener toda la mano. Toda la mano, exactamente. Como vemos ahí, ya tenemos las toallitas, tenemos la ropita que vamos a poner a nuestro bebé, tener el pañal, las cremas que siempre hay que usar con óxido de zinc para poder prevenir escaldaduras. Y si voy a usar algún tipo de jabón, que sea un jabón que tenga un pH neutro, puede ser estos, o ya se muestra por ahí, ¿no? Y que sea dermatológicamente probado para bebés, ¿no? ¿Y de glicerina puede ser? Pueden ser de glicerina también, que tenga un pH neutro. Y ya este tic también como mamá, porque también soy mamá. Entonces, que tengan estas presentaciones como se observan acá, porque es mucho más fácil, como ven, poder administrar el jaboncito. Una primera pregunta ahí. El agua, ¿cómo calculo la temperatura del agua? ¿El agua debe ser hervida y luego enfriada? ¿O puede ser agua del caño? Porque el agua del caño puede venir con algunos bichos y me da miedo, no sé qué hacer. Exactamente. Muy buena pregunta. El agüita tiene que estar tibia y la recomendación es que la temperatura esté aproximadamente en unos 37 grados centígrados. Pero como a mi época se calculaba con el codo. Exacto. Puedo colocar el codo o también la parte interna de la muñeca. Ahora, si a pesar de eso hay mamás todavía que dicen, no me da temor, no estoy segura, existen también como muestro acá, algunos termómetros que se pueden también colocar en el agua. Ay, termómetro, mira qué lindo. Ana, ahora, el ambiente donde pongamos a nuestro bebé para bañarlo, suponiendo que tengo en el baño una mesa alta, tengo que cerrar las puertas, cerrar ventanas o dejar un poquito para que se ventile, porque de ahí el vapor, del agua caliente, tal vez cuando salgamos del baño, el golpe de cambios de temperatura. ¿Qué es recomendable? La temperatura ambiente debe estar entre unos 22 a 25 grados centígrados y sí es recomendable no tener corrientes de aire. Recordemos que los primeros días el bebé no regula adecuadamente su temperatura, entonces debemos de evitar justamente corrientes de aire y solamente vamos a ir exponiendo las partes que vamos a ir lavando para poder regular la temperatura del bebé. Otra pregunta, otra pregunta, espérate. ¿Cuál es la diferencia en el baño de un niño o de una niña? ¿Qué cuidado debe tener? Porque yo creo que hay diferencias, ¿no es cierto? Es así, es cierto, porque sobre todo específicamente en la parte del área genital, ¿no? La región perianal, como observamos, acá ha traído justamente de un varoncito y acá tenemos justamente de una mujercita. Cárgala, mucho. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? El baño va a ser el mismo, pero va a haber diferencias en el momento del cuidado del área genital. Las plieguesitos, sobre todo debajo de las bolsitas escrotales, ¿no? Tenemos que tener más cuidado y limpiar. Y en el caso de las mujercitas, en el área genital, tienen los labios mayores y menores que también se forman pliegues, donde tenemos que también tener un cuidado especial para poder limpiar. ¿Y debemos usar alguna toallita para limpiar una gasa o simplemente nuestras manos para bañarlo? Se recomienda inicialmente que sea gasita y agua. Ok, solo gasa y agua y el jabón de glicerina o un pH neutro. Con pH neutro. Las ingles, las ingles. Las ingles. Podemos usar aquellas que no tienen agregado alcohol. Ya, y el agua, el volumen, ay caramba, el volumen del agua tiene que ser la mitad de la tina, menos de la mitad de la tina. Esa es una muy buena pregunta. La recomendación es que sea a dos pulgadas, que son cinco centímetros, nada más. Es poquito. Es poquito, exactamente. Ya, ¿y algún recipiente para ir echándole o con la comida normal? Sí se puede, sí se puede también recomendar, si son sobre todo dos personas. Entonces, mientras yo hago el baño, otro puede ayudarme echando un poquito de agüita con otro recipiente para poder enjuagar. Claro, yo me acuerdo cuando hice los primeros baños de mi hija, mi primera hija, y no la metía tanto, o sea, mucho rato a la tina, sino la tenía así como tú la tenías, para lavarle la cabecita. Ya le había lavado el cuerpo, la tenía en la toalla envuelta y de ahí solamente la cabecita. ¿Y te ayudaban o no te ayudaban? Sí, tenía a mi mamá, a mi madrina. A toda la familia ahí. Bueno, Christopher estaba de espectador porque le daba muchos, sí, muchos nervios, ¿no? Él recién a los tres meses ya la pudo bañar porque, claro, como son muy frágiles, estaba muy nervioso, ¿no? Bueno, un ratitito nos vamos a ir a un avance informativo, pero queremos seguir sabiendo cuáles son los consejos que necesitamos para las mamás primerizas. Y a nuestros conectaditos nos pueden llamar al 619-0781 y al 619-0784 si tienen alguna duda, alguna consulta, si quieren saber, bueno, ver dónde se puede comprar tal vez estos termómetros para calcular la temperatura del agua, los pañales, cómo se ponen, la crema, de arriba para abajo y nos vamos a un avance informativo, rápidamente regresamos. Estamos de regreso, ven, regresamos rapidito del avance informativo y vamos a seguir con este tema de las mamás primerizas, cuáles son los cuidados de nuestros bebés. Hablemos, ya hemos hablado del baño, hablemos del momento de sacarlos del baño, lo estamos secando, las cremas que se deben usar, ¿se puede usar chuño o maicena? Yo usaba eso, ¿ah? ¿Lo vas empanizar o qué vas a freír? Es que mi mamá me decía, ponle chuñito, ponle chuñito. Sobre todo en el área del pañalito para evitar que se escalden, sí, es una realmente costumbre que tenemos acá en nuestro país, usan chuño, usan maicena, usan talcos también, ¿no? Y en realidad no está indicado para los bebés, no. Tenemos que usar algunas cremas como las que he traído acá, que tengan óxido de zinc, que pueda formar una barrera, ¿no? La idea es para evitar escaldaduras, es que esa barrera de óxido de zinc permita que cuando el bebé realice, miccione o haga su popó, que son muy ácidos para la piel del bebé, el óxido de zinc pueda prevenir escaldaduras. Entonces, la recomendación es cremas con óxido de zinc y no usar ni talcos ni chuños. ¿Y la vaselina? Yo a mi hijo le echaba vaselina. ¿Y vaselina? Uy, tampoco. ¿Tampoco? No, tenemos que usar alguna cremita con óxido de zinc. Previo a ponerle la crema que esté bien sequito nuestro bebé. Bien seca toda el área que vamos a aplicar la cremita. ¿No puedes enseñar cómo se pone el pañal, por favor? Vamos a poner... ¿Con este bebé? Hemos traído dos con este bebé y vamos a usar calidia casi. Vamos a poner acá. Ok. Ah, y la crema para que no se escalde se la aplico justo después del baño, ¿no? Sí, con la piel bien seca, después del bañito ya aplicamos la cremita. Cuando se le ponen el popó, ¿es de arriba para abajo o de abajo para arriba? Vamos a ponerlo así allá para que se pueda ver en área, ¿no? Un punto también importante, antes de pasar a colocarle el pañal, que no hemos hablado también en el momento del baño, es que si tiene el cordón umbilical todavía mi bebé, no lo sumerjo, porque el cordoncito tiene que mantenerse seco. Entonces, si ya se le cayó el cordón, que más o menos cae entre la primera y segunda semana, ya lo puedo sumergir a mi bebé. Pero si no, antes con el cordón umbilical son baños que se llaman baños de esponja. Le lavo la cabecita, el resto y conservo el cordón. Antes que se me pase, doctora, antes que se me pase. Cuando le estoy bañando y es un varoncito, ¿le lavo el prepucio, corro el prepucio hacia atrás para lavarle la puntita del glande o no? Muy buena pregunta, porque antes aconsejaban y nos decían que había que justamente bajar el prepucio, ¿no? Pero la recomendación ahora es no hacerlo, porque podemos lastimar, podemos generar inflamación, balanitis, que es el nombre. Hemos cambiado las cosas, ¿no? Y ahora nada más, digamos, no tenemos que hacer ningún problema. ¿Y a qué edad entonces empezamos a que el niño corre el prepucio, lave la cabecita, el glande, para que no tenga una infección o algo a qué edad, más o menos? No, no es necesario. Simplemente el baño común que vamos a hacer. No, 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 pero ya después, para que no tenga problemas de fimosis más grandes. Ah, después, cuando son más grandecitos, eso se puede ir evaluando a partir de los 12 meses de edad. Ok, gracias. Vamos a la puesta del pañal. Entonces, acá tengo mi bebé, vamos a colocar acá el pañalito. Entonces, uno chiquitito, hay por tallas, hay que saber que los pañalitos vienen también por tallas, ¿no? Y un estimado de peso también, ¿no? Recién nacido, exactamente, para que podamos escoger el adecuado para los bebés. Que no le puede quedar tan apretado ni tan suelto. Exacto, ¿no? Vamos a hacerlo mirándose ya para que puedan entender. Nosotros vamos a poner la parte de los plieguecitos que se pegan hacia atrás, ¿no? Oye, qué maravilla. En mi época había que lavar 80 mil pañales, colgarlos en la azotea. Vamos a usar, a ver, acá una cremita, ¿no? Ya, la cremita. Esta es una cremita. Nos observa. Aplicamos. ¿Qué será? Un frajolito de cremita. Como estamos acá aplicando, vamos así como que... Es como si lo que estoy haciendo acá en la piel, de manera circular, tengo que aplicar también en la piel de mi bebé. Ya. ¿En qué zonas las aplico? Acá en la región, por ejemplo, inguinal, ¿no? Ajá. Y vamos a hacerlo desde el otro ladito. Sí, tiene pompis. Siempre de arriba hacia abajito, de arriba hacia abajito. Y voy haciendo movimientos circulares para que se vaya absorbiendo también la cremita, ¿no? ¿Sobre la piel, sobre la pompis? Sobre la región inguinal. Ok. Estamos acá en la región primero. Las ingles. Tenemos una llamada. Dale. Sí, Gloria, Gloria de San Isidro. ¡Ay, Gloria! ¿Cómo estás, querida? Cuéntamelo. ¿Tienes bebé chiquito? Vamos a colocarle acá al bebé. Sí, tengo un bebé de ocho meses. ¿Ya? ¿Ya lo bañaste? Ya, ¿no? Sí, ya lo bañé. Si no, quisiera saber. Yo tengo un bebé de ocho meses que es varón. Ya. Quisiera saber a qué altura el agua de la tina tiene que estar. Ya tiene ocho meses, Nora. Ya está grandecito. Sí, igual en bebés grandes, como mencioné al inicio, no más de cinco centímetros justamente de agua para evitar accidentes, ¿no? Para evitar accidentes en la tina, que son dos pulgadas, cinco centímetros, nada más. ¿Pero para un bebé de ocho meses también? Si es un bebé más grande habría que ver porque ocho mesecitos probablemente ya se está sentando. Claro. Ya tiene control cefálico, se sienta. Incluso también en bebés más grandes, ya como él, se recomienda que el baño sea un poquito más prolongado si lo disfruta. ¿Y nos podemos bañar con nuestro bebé también? Claro. Si es más grandecito y tiene control torácico, sí. Recordemos que el recién nacido sí es más pequeñito, todavía no controla la cabecita, no controla el tórax. La piel también es más, es una piel más húmeda que se resbaladiza. Entonces, en recién nacidos, sí, no. Claro. En bebés más grandecitos. Doctora, acá ha caído la tijerita. Yo veo esto y me acuerdo que me estresaba un montón porque me da miedo de cortarle más de la cuenta o hacerle daño. ¿Cuál es la tijera que debemos comprar? Acá veo que tienen como un circulito. Sí, estas de acá, por ejemplo, al final terminan como punta en roma, que son las recomendaciones, ¿no? Porque realmente, como mencionas, es un deporte extremo el cortar las uñitas de los bebés, ¿no? Entonces, recomiendo este tipo de tijeritas con punta en roma. Y también se recomiendan las limas, también se pueden usar limas para bebés, ¿no? Con el que la mamá se sienta más segura, o este tipo, ¿no? Ya. Los primeros meses, tú que eres mamá, sobre todo, sabrás que las uñitas crecen, pero... ¡Goditas! Sí, son bien fráctiles. Van creciendo y se ponen ya un poquito más, este, más gruesitas, pero crecen también muy rápidamente. Se arañan, ¿no es cierto? Se arañan. Exacto, entonces hay que cortarles las uñitas, inclusive cada dos días, porque realmente crecen muy rápido, ¿no? Ahora, por ejemplo, mi mamá me decía que había que ponerle los guantecitos para que no se arañe hasta cortarle las uñas, pero igual, aún así, cuando le cortabas, se podía arañar. ¿Es recomendable hoy en día que sigan usando los guantecitos? Porque eso también les quita un poco la sensación de reconocer que están tocando, ¿no? Sí, no se recomienda, pero la recomendación es cortarle las uñitas cada dos días, si es posible, para evitar accidentes, que se arañe su carita, que se pueda lastimar, y no colocar manoplas, porque efectivamente el bebé tiene que conocer el mundo a través del tacto, ¿no? Entonces, las manoplas nos impiden que el bebé pueda desarrollar justamente el sentido del tacto. Claro, que nos esté tocando también, sienta la piel de mamá, de papá. Ahora, Ana, hablemos del cuidado al momento de arropar a nuestro bebé. Porque algunos los abrían como tamalito, ¿no? Como guantancito. Es recomendable abrigarlos más de la cuenta, cuánta ropa hay que ponerle, porque dicen, a ver, si la mamá tiene frío, al bebé hay que abrigarlo un poco más de las prendas de las que tiene la mamá. ¿Es cierto eso? No, no es cierto, y eso también nos pasa, inclusive más ahora en la temporada de invierno, que los bebés tienen muchas capas de ropa, ¿no? Y recordemos que los bebés no regulan muy bien la temperatura. Entonces, por lo general, sus manitos, la parte de los deditos y los deditos del pie están fríos. Entonces, eso, digamos, da un falso mensaje a la mamá de que mi bebé puede seguir con frío. Claro. Soy sobreabrigando, ¿no?, a mi bebé. Entonces, las manitos y los piecitos están fríos porque hay una inmadurez todavía en la regulación. La mejor manera de ver si mi bebé está tibiecito y con suficiente ropa es tocar la parte del tórax o la parte de atrás de la espaldita. Y si mi bebé está tibiecito, no necesito colocarle más ropita. Ok. Recordemos que también cuando el bebé está lactando, hace un esfuerzo, no succiona y es como un ejercicio para el bebé. Entonces, si tiene mucha ropa o está con sobreabrigo, empieza a transpirar, a sudar. Ok. Enséganos. Y lo suficiente para que este tipo... Hay otra llamada. Sí, pero primero que nos enseñe es cómo arropar al bebé y de ahí viene la llamada. A ver. Bueno, allá tenemos su roponcito. La ropita. Vamos a imaginar que le hemos puesto... Ya está, la ropa puesta, medias. 100% de algodón, ¿no? Siempre vamos a hacer como un triangulito de algodón, ¿no? Cuando son más chiquititos, voy a usar la puntita de la parte de una esquina de la mantita que tenga para poder... Y la faja. Ah, muy buena pregunta. Antes yo fajaba a mi hijo, no sé para qué, pero fajaba. Sí, sí, sí. Para que no le pase lo que le pase al camarógrafo que está ahí. Ana, ¿y al momento de dormir hay que echarlos boca arriba, de costado? Bueno, boca abajo sí, de ninguna manera, pero boca arriba o un poquito de costado y con una almohada acá para que no se rodee otra acá. ¿Cómo sería? Muy buena pregunta. Que termine lo de la faja, ¿lo uso o no lo uso? Vamos a ir respondiendo a la abuelita Nicolása respecto a la faja. Lo que pasa es que sí es frecuente. Inclusive algunos vienen, sí, amarraditos una fajita, les colocan una monedita también. O les colocan algo similar redondito a una moneda también en la parte del ombligo. Pero vamos a ver acá en la muñequita, pues, por lo general los bebitos tienen una pequeña hernia umbilical. Porque todavía acá los músculos rectos del abdomen no se han cerrado. Entonces eso es algo fisiológico normal, ¿no? No tenemos que colocar nada. Es como lo que sucede en la mollerita del bebé, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como mollerita, que son las fontanelas. Se va a cerrar solito. Pero igual va a pasar acá a nivel de la región abdominal. Los músculos rectos del abdomen se van a cerrar. Entonces no necesito colocar nada adicional en su barriguita que lo puede lesionar, lo puede lastimar, le puede generar alguna infusión. Nada, que fluya nada más. No se tiene que fajar. Tenemos una llamada de Leslie de San Borja. Hola, Leslie, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Acá está la doctora para tu consulta. Sí, mi consulta es de, o sea, mi bebé tiene 4 meses, pero su suero cabelludo, la parte de su muquita, por decirlo así, es que suda demasiado. O sea, como que veo que es un sudor excesivo. No sudo en las noches o no sé. Suda mucho, dice. ¿Y tiene como grasita? No, no, no. No tiene grasita. Ya. Ok. Como re... Gracias. Suda a la nuca. Es una consulta también frecuente en consulta, porque los papás se preocupan, pero ¿por qué transpira tanto los bebés? Y encima estamos en temporada de invierno, ¿por qué transpira? Recordemos que el primer año es también el primer año donde más crecen los bebés, donde diariamente están ganando peso y talla, por lo tanto el metabolismo de los bebés es más alto que el de nosotros. Entonces, no tenemos también, en ese caso, que sobreabrigar a los bebés. También para dormir, lo suficiente para que esté tibiecito, porque por su metabolismo elevado de los bebitos, tienen más predisposición a sudar. Ana, una última pregunta ya para cerrar los cuidados de los bebés. ¿Cómo debemos estimularlos a los bebitos? De cero, perdón, sí, de cero a los tres meses. Enseñarles ya algunos juguetitos, música, hablarles mucho, tal vez bailar. Yo me acuerdo que hacía siempre este movimiento para arroparlos. También es recomendable hacerlos dormir así boca abajo y para el chanchito también, ¿no? La recomendación, sí, en el caso de dormir a los bebés, es siempre boca arriba, no boca abajo, ni de costado, ni con almohadas. Entonces, la cuna donde va a estar el bebé o donde va a dormir el bebé tiene que estar libre. No debe haber ni mantas, ni nada que pueda jalar el bebé y se pueda ahogar. Entonces, no debe haber peluches, no debe haber almohadas, toda una superficie plana y el bebé debe de dormir boca arriba. Ok. Boca arriba. ¿Y el colecho hasta qué edad es recomendable? No, y el colecho hasta que los papás decidan. Y hasta cuando el niño, porque yo a veces a mi hija de dos años le digo, ven, ven, ya no quiere, ya. La de nueve sí todavía, pero a veces ya me dice, ya me das calor y se va, yo quiero que sigan durmiendo conmigo. Mientras papás y los niños quieran, el colecho puede ser... Hasta cuando quieran. Últimas recomendaciones, Ana. Acudir siempre, recuerden que todos estos consejos que damos respecto al cuidado de los bebés se brindan justamente en sus controles de niños sanos. Entonces, un bebé desde que nace tiene controles a los siete días, a las catorce días y luego mensuales, mes a mes, hasta que cumple el primer añito. Ahí evaluamos peso, talla, vemos vacunas, hablamos del cuidado, del cordón umbilical, hablamos cuando inician la alimentación complementaria. Que ayer hemos visto. Y vamos brindando una serie de consejos y todo eso corresponde a sus controles de niños sanos. Así es, las vacunas también. Y todos los niños tienen que ir a su control de niños sanos. Muchísimas gracias, Ana. ¿Dónde te podemos encontrar? Yo trabajo en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé y en las redes en Instagram estoy como mamá gastropediatra. Buenísimo, gracias, Ana. Y nosotros nos vamos a la cocina y yo voy a seguir acá pidiendo algunos consejos, aunque ya es mi madre primerita. Chicos. 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 Oye, qué bonitos recuerdos de mi hijita que ya tiene cinco años cuando la bañaba. No sabía la cantidad exacta de agua que había que tener en latín. Casi la ahogas, ¿no? No tanto, pero había un poquito más. Yo no podía. ¿No podía? ¿Por qué? No, Nico, me ganaban los nervios, las rodillas me temblaban, las manos. Es que estaban delicadas. En cambio, mi hijo, por ejemplo, de este bebitos, ¿sabes qué hacía con sus hijas y con su hijito? ¿Qué hacía? Se ponía una camiseta para que el niño se pueda agarrar de la tela. Y desde chiquito, chiquito, los metía a la ducha junto con él. Ah, eso sí hacía. Y cuando ya estaba, ya se lo entregaba a la mamá, ¿no? Sí, sí, eso sí hacía. Cuando yo me metía a la ducha, Uchi me pasaba a mis hijas un ratito también. Claro. Un ratito, que le caiga la agüita y de ahí ya se las voy a puse. Y ahora vamos a ver cómo alimentamos a mi bebé que está acá. ¿Cómo va con su sopa guantán? 80 ollas necesitamos para alimentar al vagabundo que está acá, pero bueno. Él no es vagabundo, él está echado ahí. El producto concentrado natural que hemos obtenido, Cris. Mira el color nada más. A ver. ¿Y eso ya tiene sal, tiene todo mamibito? No, todavía. Oye, pero la sopa guantán en el chifa... Como va a decir, no quiero que se salen. Oye, ¿la sopa guantán en el chifa en el skin de mi casa? Es transparente, ¿no es así? Claro, pues. ¿Por qué? Pero escúchame los huesos. Acuérdate que tiene huesos, tiene chancho. ¿Y por qué en el chifa en el skin voy a ir a reclamar? Porque siempre me la dan transparente. Porque le ponen agüita, chicken powder y un par de huesitos. Le ponen chicken... Agüita, chicken party y ya está. ¿Qué es el chicken party? No, usted se piensa decir que le ponen agüita, chicken party y ya está. Hija, tradúceme, yo no hablo inglés. ¿Qué es chicken party? Chicken powder. Powder. El powder es concentrado de pollo. Acá estamos haciendo el relleno de nuestro guantancito. Tiene col, por si acaso he picado bien chiquita la col y le he extraído el exceso de agua. Le he exprimido, le he exprimido, le he exprimido y está... ¿Pone col? Col. Le ponen col. Col, para que rinda pues. No, mira, pollo, picadito, chancho molido, pollo molido, cebolla china, ajo, kyo. Eso es lo que va dentro del guantán. Un poco de maicena para que se ligue y ahí le vamos a agregar sal. ¿Cómo eso va dentro del guantán? Sí, estaba dobladito, pues así hace una... Hay que pasarle esta receta al chifa que le compramos, porque eso no trae nada adentro. Es que decirle que frían los huesos también, ¿no? Sal, pimienta y un chorrito de aceite de ajonjolí. No, es que esta es una sopa guantán japonesa. Ah, ¿es diferente a las del chifa? No, no japonesa, sino de repente hecha con cariño para tu casa. Ah, ya, lo he hecho así. O sea, definitivamente el relleno pues del chifa es algo mucho menor. Pero hay relleno papi pisu que yo nunca he visto. Pero mejor, ¿qué te parece papi pisu si le regalamos a todas las personas que nos están escuchando? Ya puedo respirar bien, se me fue la energía. A todas las personas que están en casita, un breve repaso de todo lo que hemos venido haciendo. Y ponme acá la receta. Y ponme la receta para tomarle fotos. Y la receta, por favor, señores. Ya está. Para empezar, tenemos huesos de pollo, huesos de cerdo. Lo hemos dorado junto con cabeza de cebolla china, tion y dientes de ajo. ¿Cuánto tiempo es la dorada? Una dorada de 7 minutos, más o menos, hasta que esté bien doradito. Y hemos agregado agua y hemos empezado a hacer nuestro caldo bien concentradito por allá. Por acá tenemos chancho y pollo molido. Yo mismo lo he picado, lo he picado, lo he picado. Le hemos puesto la col, lo hemos exprimido, lo hemos quitado bien el agüita. Le hemos puesto maicena, sal, pimienta, chorrito, aceite de jonjolí, cebollita china, ajo y kion. Ya tenemos nuestro relleno ya. ¿Cómo consulta? En vez de picar el pollo, o sea, primero lo trozo y lo puedo meter a la licuadora para que esté... No seas floja, pues, ya. No seas floja. Pero lo decía para que esté por el seco. No es lo mismo. No es de todo el sabor. Vas a hacer un puré de pollo. O sea, lo que se busca en la casa es ser también práctica, ¿no? Uchi es una persona práctica. Y ahora, ¿después de qué? ¿Después de que no hay una persona de comida? Mira, el guantán es como si le estuvieras poniendo el pañal a tu bebé, pero le podés un poco de ese merunje ahí en medio, mira. Pero escúchame, Nicolás, y después, ahora me entiendes, ahora después se queja de por qué a la gente no le gusta su comida. Ve lo que quiere hacer, quiere meter el licuado al pollo. Ella me ha contado que es rico su comida. No, no has entendido mi observación. A ver, pánchame, pánchame cómo le está poniendo el pañal al guantán. Puedes ponérselo de varias maneras, ¿no? ¿Qué le estás echando? Puedes hacer, por ejemplo, un solo triángulo. Puedes hacer de esta manera, de esta manera acá. Cerrar bien. Ya, pero ¿qué le echaste para que se pegue? Agua. Agua nomás. Ah, yo pensé que clara de huevo. Agua. Agua. Si quieres hidratar este guantán, porque como se ha secado un poco y se ha puesto, a la hora de doblarlo, se rompe un poquito. ¿Y por qué pasa eso? Porque el guantán está seco, pues. Porque está seco. Está secado. Está secado. Siempre cuando lo guardes, lo guardas en su bolsita. Entonces pierde un poco de flexibilidad. De flexibilidad. ¿Y qué pasa? ¿Y ese huequito cómo lo puedo arreglar? No hay problema. O sea, igual, claro, no hay problema. O lo podemos cocinar algo. Por ejemplo, una manera que yo puedo hacer, y lo podemos hacer acá, hacemos en la sartén un poquito de aceite, doramos este guantancito, agarramos un poquito de caldito nada más, lo tapamos y se cocina al vapor. Sellado al vapor y la textura de la masa ya no está totalmente sancochada, sino está más al dente. ¿Y por qué mejor no lo haces? Para hacer una ya... Pero hazlo, pues. Lo hacemos, lo hacemos. Pero el clásico también, ¿no? Sí, que le metemos el guantán ahí, que es el sancochado. No, 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 sancochado no, es frito. Ah, ya. Pero si tienes la salsita roja... No, pero es mucho aceite, no hay para eso. La salsa de tamarindo. La salsa de tamarindo. Pero ahora te venden una salsa que no es de tamarindo, pero es bien rica. Es que el rosadito ese que te venden en la salsa, ese no es el color original del tamarindo. No, es marrón. Debería ser marrón, claro. Claro, de la fruta. Pero te venden un rosado y te dicen que es el sancochado de tamarindo y esa no es. No es. Ah, mira. El color original es marrón, entonces. Sí, yo lo aprendí con Angélica Sasaki. Entonces, mira. ¿Bien? Con Angélica Sasaki. Si quieres hacer tu guantancito, el clásico, el dobladito, haces un triangulito. Ya. ¿No? Con este dedo presiones acá para que se doble esta parte. Ya. Y juntas luego las esquinas de esta manera. Puntas. Las puntas, ¿no? La realidad es que guantán... Y te queda como el símbolo de Batman, ¿no? Y esto lo pegas acá y queda tu guantancito como un barquito. No lo muevas tanto porque está emponchándolo. Así. Ahí, ahí, ahí. Queda como... No lo muevas, oye. Es un barquito naufragando, pero es un barquito. Es un barquito. Pero como ahorita no tenemos mucho tiempo, vamos a dar puros triangulitos. Ok. Triángulitos. Me gusta eso. ¿Y por qué no mojas tu guantán para que no esté tan tieso? No. Eso... Sí, claro. Mira, ya lo está mojando. Ahí está. Ah, ya. Sí. Lo importante es que ya hicimos un repaso ya, Nicolás, de la receta. ¿Vas a querer un guantáquito? Yo voy a querer un par de guantanes fritos. Ya, ahora te hago, ¿ya? Sí, porque a mí me gusta galletita, galletita. Ah, ya, crunchy, crunchy. Bien, crunchy, crunchy. Ya. El crunchy es lo que a mí me gusta. Así que ya sabes, si de repente estás en casita, hoy día puedes sorprender a todos en casa preparando una rica sopita. Iba a decir para el frío, pero hace un rato yo salí. Ya. ¿Qué pasó? Y hay un sol, Nicolás. Ya estamos en primavera. Olvídate. Ya cambió el clima, ya. Ya cambió el clima, ya. Estuve caminando un poquito por el sol y está quemando, pero en la sombra hace frío. ¿Qué cosa hay acá que estoy viendo? A ver. No entiendo. ¿Algo de comer? A ver, trae esto. Esto aquí. ¡Ay, qué lindo! ¿Saben por qué tengo esto? ¿Por qué? Miren lo que tengo aquí, es que luego de la pausa viene Alejandro de Plant Chévere. ¿Sabes cómo cuidar tus plantas ahora en esta primavera? ¿Sabes lo que se le viene? ¿De qué tipo, de qué forma le tenemos que echar el agüita? ¿Cuántos días a la semana o al mes tenemos que regarlas? ¿Qué tipo de amor le tenemos que dar? Acá te lo contamos con Alejandro de Plant Chévere y Flores Amarí. Ella sabía que no sabía lo que no sabía, pero sí sabía que sabía. Y ella no sabía pasaría que vendría a buscar flores amarillas. Ya estamos de regreso en Más Conectados y vamos a saber las recomendaciones para tener bien cuidaditas nuestras plantas con flores en macetas en esta temporada de primavera. ¿Y está con nosotros quién? Está con nosotros nuestro amigo Alejandro de Plant Chévere. Hola, ¿qué tal? Experto y asesor en plantas de casa. Es un experto. Y aunque ya en mi casa no entra una planta más, igual creo que me voy a llevar uno hoy día. Sí. Hay varias, creo por ahí que pueden entrar en tu casa. Hola, ¿cómo estás Alejo? ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar otra vez aquí compartiendo lo que me apasiona. Ale, lo que ahora nosotros queremos un poquito es orientar a la gente porque estamos a puertas de la primavera. Que dicen que no va a haber primavera, pero el sol sale. Entonces, hoy día, por ejemplo, ¿cómo debemos de cuidar nuestras plantas en primavera? ¿Cada cuánto tiempo debemos de regarlas? ¿Qué tipo de proteínas les tenemos que dar? Pero ahorita has traído plantas con flores. Exacto, he traído plantas con flores, no tan solo para decorar nuestros espacios, nuestros balcones, nuestros patios. Y he traído varias distintas de sol, de sombra y de interior también. Y es perfecto en esta temporada porque a pesar que no esté soleado o no haya mucho sol todos los días, lo que importa son las horas que el día ya está que se hace más largo. Entonces, las plantas van a poder aprovechar más eso y poder producir flores, crecer mucho más. Así que es el momento perfecto para empezar a cultivarlas. A ver, ¿cuáles son las plantas de interiores, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos acá unas bellezas, las más conocidas, que son las violetas africanas, con estas florcitas que vienen en varios tonos, rosaditos, morados. Aquí tenemos otras más que son de unos colores rosados. Estas son más de sombra, ¿no? Al igual también que los santurios por acá. Estas plantas, pues, pueden estar en espacios dentro de casa, no necesitan nada de sol directo. Para los que vivimos, pues, en departamentos, que no tenemos balcón, estas están perfectas. Ya. Y si tengo un balcón, por ejemplo. Balcón, sí, es... ¿A todo el sol? Bueno, todo el sol, este lado de acá, las margaritas enanas, los claveles chinos. Ahí ese taguete que tienes en la mano de la flor amarilla, taguete también. Una lantana muy bonita también con las flores moraditas. Y aparte de la belleza que tienen, son espectaculares porque van a atraer insectos y aves polinizadoras, que van a contribuir al desarrollo del medio ambiente. Por eso también en tus balcones pueden tenerlas. Pero en el balcón no es recomendable, por ejemplo, tener esa dentro de casa. Es que en realidad, como estas son plantas de sol, necesitan estar al exterior. Afuera. Si es dentro de casa, pues, mira, violetitas africanas, anturios o horquillas, incluso, también puedes tener dentro de casa que crecen muy bien. Ya, ahora, por ejemplo, estábamos hablando primero de estas, ¿no? ¿Cuál es el tipo de regado que tenemos que darle? En las plantas de interior, siempre dejando que la tierra por encima se seque. Si tocamos el suelo y está todavía húmedo, hay que esperar un poco más. Tiene que estar al tacto seco. Y esto depende, cada semana y media, entre dos semanas en esta temporada. Ok. Si es verano, un poco más seguido, ¿no? Parte de semana quizás. Claro, para que se mantenga hidratada. Y ahí, en cuanto a la fertilización o cambio de tierra, ¿qué se le tiene que usar? Bueno, anual puedes siempre como cambiar el sustrato o utilizar algún tipo de fertilizante foliar, como es este de acá. Este es, por ejemplo, uno... Ah, este es para orquídeas. Para orquídeas. Ese es tu marca, ¿verdad? Ese es de mi marca también. Y tenemos el que es especial para flores en casa también, que es lo que utilizo. Y este es para flores. Ajá, como plantitas como la petunia, las begonias, las coronas de Cristo. Necesitamos fertilizarlas en esta temporada porque es en donde más tienen energía para crecer. Pero no tan solo, sí, no tan solo en las hojitas, también en la tierra con humus de lombriz, por ejemplo, un fertilizante ecológico, súper bien. En las macetas, cada dos, tres meses, van a crecer súper bien las hojas. Ah, eso estimula la floración. Claro, eso va a estimular. También que yo utilizo estos fertilizantes y son muy, muy buenos. Sí. Qué bueno, qué bueno que te haya ido bien. Qué bueno que te haya ido bien, claro. Sí, sí, súper. Y el abono o cómo podemos hacer para el control de plagas. ¿Te acuerdas que a las mías le salieron unos bichitos? Claro. Los bichitos, sí, todos los bichitos, cualquier cosa que esté como pegada en las hojitas, en los tallos, en las flores, que camino que antes son plagas y generalmente aparecen porque la planta por ahí puede carecer de algo en sus cuidados básicos. Puede que el riego no sea constante, tal vez que la iluminación no sea la correcta. Por ejemplo, si colocamos una planta que necesita sol directo dentro de casa, al lado de una planta de sombra, pues la planta de sol directo no va a crecer muy bien, se va a llenar de plagas. Lo mismo con las plantas de sombra, si las colocamos a sol directo, van a secarse muy rápido y son atrayentes para las plagas. Pero siempre hay un método para poder liberarse de ellas, que es mantener una limpieza en las sojas, desempolvarlas, porque a veces nos olvidamos de limpiarlas y es bueno con un pulverizador y también aplicar un antiplagas en las plantas de manera mensual como preventivo. Ale, una pregunta. ¿Y cómo hacemos con el tema de podar nuestras plantas? Por ejemplo, yo, tú sabes que a mí me encantan los helechos, pero uno de ellos ya estaba como que medio decaído y lo tucé completito. Claro. Lo tucé, estaba con el pelo como en los hombros y lo dejé, pero quedó bien. Ahora, ¿cada cuánto tiempo o cómo es recomendable podar nuestras plantas? O cómo nos damos cuenta que tenemos que podar. Por ejemplo, en este caso, la hojita acá se rompió mi gato, le metió un arañazo y se quedó así, ¿no? Esta hojita la podríamos dejar, pero de preferencia la podemos podar siempre cortando muy cerquita de la base, ¿no? De la base con una tijerita la podemos cortar. Pueden incluso utilizar como un poquito de arrancar así y ven que sale bastante fácil. También para darle un mejor aspecto a la planta, que es lo que buscamos, por ejemplo, con tu helecho. Al podarlo vas a incentivar también que la misma plantita se haga más frondosa, ¿no? Porque así le vas a dar chance que crezca. Continuando con el tema de la limpieza de las hojas, has dicho que hay que sacarle el polvito. Claro, siempre. Pero, por ejemplo, hay algunas personas que ya le sacan el polvito y agarran un trapito con leche para limpiarla y para que salga brillo. Para que salga brillo, sí. Son como remedios caseros que utilizamos. Está bien. Yo les recomiendo, por ejemplo, la cerveza. Puedes mezclar cerveza también para limpiar. Cuando utilizas cosas muy viscosas como la leche, a veces puedes tapar un poco los poritos de la planta. Así que puedes utilizar un poquito de cerveza, agüita también. Pero la cerveza no traería bichitos. Pero puedes diluirla en agua, por ejemplo, 50-50 y la vas limpiando para darle brillo a Y es lo que queda y ya te lo tomas, pues. ¿Por qué no? ¡Muchas, por favor! Vas tomando y hablándole a tus plantitas. ¿Este tip le va a gustar a mi mamá? Claro. Es que por ella preguntaba lo de la leche, porque tu mamá es limpia y la sopa. Le queda espectacular. Sí, le queda bonito. Le queda bonito. Pueden hacerlo tal vez una vez al mes, al mes y medio, ¿no? Siempre yo digo lo que te funciona con tus plantas y está súper bien para qué cambiarlo. Siempre es bueno escuchar recomendaciones por ahí de alguien más, pero si te funciona algo hay que tratar de mejorarlo y seguir como lo vamos haciendo. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos la recomendación de qué tipo de plantas necesitamos para interiores, qué tipo de plantas necesitamos para exteriores. Claro. ¿Qué recomendación le podrías dar a la gente que quiere empezar a tener plantitas, pero todavía no se animan porque es una responsabilidad? Claro que sí, que empiecen de a poco. A veces queremos llenarnos de plantas y nos traemos 5, 6, 7, 10 y no nos damos abasto. Así que empiecen por dos o tres. Vayan ubicándolas en los lugares dependiendo de sus cuidados, de los requerimientos de cada planta y vayan aprendiendo. Observación, paciencia, dedicación y mucho amor para cada una de sus plantitas que yo estoy seguro van a poder cultivarlas muy bien en casa. Un aplauso por favor para Alejandro. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para también la venta de tus productos? Claro, pueden encontrarme en Plan Chévere en todas las redes Facebook, TikTok, Instagram, también estoy. Y en www.planchevere.com pueden encontrar todos mis productos fertilizantes y también los sustratos que tenemos para las plantas, asesorías guiadas a casas personalizadas. Voy a sus casas para ayudarlos con sus plantas y todo lo que necesitan. Les recomiendo que hagan eso además también porque van y le dan los verdaderos tips según y dependiendo de las plantas. No, sí, Alejo ha repotenciado en todas nuestras casas. Todas, todas, todas. Me alegro mucho. Sí, yo llego ahí, yo voy. Sí, por favor. Listo, Ale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. ¿Dónde nos vamos, Uchi? A la cocina. A ver, ¿qué más? Bienvenidos al Chifa Piso. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ya armamos nuestros guantancitos, vamos a hacer unos directamente santochados, vamos a freír otros y otros los vamos a hacer sellados y al vapor. Ya, unos son para la sopa y otros son para el platito que va a ir encima. El fideo lo vamos a santochar aparte. ¿Así no lo vas a meter a la sopa de frente? No. ¿La sopa la vas a colar o no? Claro, tengo que colarle los huesos. ¿Qué le has echado ahorita? Aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. No, nada, no hay nada de comer acá. ¿Qué quieres así conmigo? El caldo ha estado hirviendo aproximadamente ya casi una hora. Casi una hora, ya. Se ha reducido, se ha reducido, está bien concentrado. ¿Y eso ya tiene sal, ya no? No, no, no. Puedes probarlo si quieres. Si a eso es lo que quieres. No, no tiene sal, no tiene sal. No tiene sal, no tiene nada. No, sí le he echado. Ya estamos con hambre, ya. Ya, ya, ya. Sí le he echado, sí le he echado. Porque papi Piso a mí me pregunta siempre para que pruebe el punto de sal. Ah, ya. Claro, eso sí. Nada más. Acabo de echarle la cola. Oye, poquita sal ya porque mi hijo está con la presión alta. No, le falta sal todavía, pero yo prefiero que le falte a que le sobre. Eso, mi hijo. Y al final. Vea qué pasa mi hijo que está acá abajo. Vamos a, estamos ya listos para la fritura. Ah, ya está. Y vamos a hacer más. Se acabó la pasta. Ah, ¿qué tal sabor? Tenemos aceite por acá. Sí, acá tenemos nuestro aceite. Ya. No, chiste. Secreto, secretito. Ta-ta. No sale más. Ah, ya, para hacer. Ya, yo sí voy a decir la verdad. Fritura profunda. Me parece preparar a la sopa ramen. No. Pero de restaurante. Debo de reconocer que sí he probado en algún momento una sopa así con este. Ya sé de qué más hay. Así he concentrado. No, en la calle Capón. Oye, ¿por qué está llorando Lorena y todos ellos están llorando? Porque se está acabando el aceite, lo que quedaba del aceite del mes ya se lo acabó hoy día. Ah, pero compren manteca pues para freír. Sí, con manteca se fríe más rico. Tú tienes que cocinar rico, rápido, barato y me dan una galonera que tiene que durar un año. Exacto. Pero escúchame, papi piso. Cuando yo entré al programa hace un año que ya estamos cumpliendo, me dieron esto lleno. Pero mira. Y están molestos porque lo estoy acabando. Ya falta todavía pues. Yo les digo, oye, pero tengo que freír, mira, he echado poquito para freír solo el guantán, pero ellos quieren que no usen. No, pero que compren manteca, pues, con manteca se fríe más rico. Lo que pasa es que, papi piso, tú tienes que adaptarte, igual como nos adaptamos en todas las casas. En todas las casas. Así es, tú, mira, a ti te dan, dieron por un año. Yo le doy eso a Gucci para dos años. Ah, sí. Y no. Y que se acomode. No, y me dicen cocina, cocina para ocho personas más, solo tiene que comer todos acá. Pero siempre lo logras. Bien, 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 bien taipa y sobre todo con ocho soledas. Así es con mucho soledas. Pero siempre lo logras. Helen dice que deje de llorar y te pongan a cocinar. Deja de quejarte ya. Bueno. Le falta sal, nada más te digo. Sí, sí, obvio, obvio, todavía, todavía, todavía. Es que esto va reduciendo, pues. Mira, acá estamos sirviendo agua para zancochar nuestro fideo. Ya. Ese fideo está en tres minutos, ¿ah? ¿Vete? ¿Has escuchado lo que ha dicho? ¿Qué, qué, 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 en Switcher? En Switcher dicen, dicen que Gino Pesaresi no se gastaría todo. Uy, no, no, no. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo no voy a permitir que venga ni Gino ni nadie más. Piso se queda acá y punto. Gracias, Uchi. Eso, Uchi. Yo también voy a decir lo mismo. Que no venga otra. Que hubieses elegido y que yo venga cuando venía, cuando vino María Gracia. Para que aprendas, para que aprendas, porque tú no dijiste lo mismo cuando estuvo María Gracia acá. Como que no, 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 yo siempre dije no. Y tú, sí. Este programa no es lo mismo sin Miuchi. No, no, mentira. Pero. Mentira. De verdad. Encima, por público lo que dice. Mentira, mentira. Ok. Mentira. Pati Tizu, ¿qué más te falta, por favor? Vamos a trozar nuestro chanchito, obviamente. Vamos a trozar nuestro pollito también, que está por acá. Y a sacarlo. Pero le quitaste todo y ya no como nada. No, lo voy a trozar a la hora de ensalatar. O sea, no lo voy a cortar porque se lo van a comer. Al final lo voy a poner. Ya, ya, al final. También voy a sacar el queón. Cuando Chris se vaya a la terriba. Sí, gracias, Lore. ¿Por qué me ponen yo a mí? Oye, te cuento, Chris. ¿Qué cosa? Después de los 40 ya no puedes comer mucho en gordas. Ah, pero me falta todavía, pues después de los 40 Nicolás se ganó. Nos vamos a la pausa. ¿Saben qué viene después de la pausa? ¿De qué? Ah, no saben qué viene después de la pausa. No, 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 no. Cuenta, pues. Vamos a recordar la visita, mi querida. ¿De quién? ¿Sabes de quién o no? ¿De quién? Ah, no sabes. No, no, de quién. Ah, no sabes. Estival de emprendedor, mi querida. Tú tampoco sabes. ¿Perdón? ¿Tú tampoco? Estival de emprendedor te busca fortalecer el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Ah, ya. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Oye, pero estuvo bien eso, ¿sabes por qué? A través de qué. A través de qué me pusieron zurra banal acá para quemarte, pero no pudieron quemarte. Bien hecho, bien hecho. Gracias, Nicolás. Además, también, por intermedio de herramientas digitales. Y ahora sí, también viene zurra banal. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos vamos a la pausa. Lo que tenías que decir, lo que tenías que decir. Lo que le decías a Pizu, ahí está, pues. Ahí está. Tú también lo lees. Ya venimos. Ya venimos por envidia. Esto, yo no soy el único que lee. Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores. Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar del Festival Emprendedor Busca Fortalecer el Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas a través de herramientas digitales, Uchi. Así es, y está con nosotros Francisca Barrios, jefa de sostenibilidad corporativo de Intercorp. Y también está con nosotros Johan Villa, creador de K&H Pets. ¿Cómo están, chicos? Un aplauso para ellos. Gracias, gracias por estar aquí. Francisca, cuéntanos un poquito de esta iniciativa que tienen. Ok, el Festival Emprendedor es una iniciativa de Perú Pasión, que es uno de nuestros proyectos para desarrollar el emprendimiento peruano. En el marco del Festival Emprendedor, lo que queremos hacer es visibilizar las historias de éxito de nuestros emprendimientos, a quienes ayudamos a crecer de distintas maneras, a la vez que al consumidor le damos ofertas y delivery gratis para aprovechar de todos estos productos peruanos que estamos poniendo a la venta. Oye, me ha gustado eso de delivery gratis. Ya sabía que la UCHI le dicen gratis. No, sí, porque a veces uno compra algún producto y piensa en cuánto voy a pagar el delivery, pero a veces hay muchos emprendimientos que no te cobran o está incluido dentro y no lo sabes, no lo percibes, y eso te motiva a seguir comprando a estas personas. Digamos que ustedes les enseñan este tipo de estrategias, les dan estas sugerencias. Sí, de hecho, como parte del programa Perú Pasión, les damos a los emprendedores capacitaciones, acceso a canales de venta, alianzas estratégicas para que justamente puedan potenciar sus emprendimientos. Y tenemos estas vitrinas exclusivas como el Festival Emprendedor, en donde lo que queremos hacer es acercar al consumidor peruano con el emprendedor peruano a través de esta maravillosa oferta de más de 95 mil productos totalmente peruanos que ponemos en el mercado. Y que además también van a la vanguardia de la tecnología, del mundo digital, que ahora todo tiene que estar ahí. Si no está, es más, como que ya no existe, como que no aparece. Y de eso también un poco queríamos hablar nosotros, porque ¿cómo has vivido esta experiencia tú? Bueno, en realidad, Kaya Chepech ya tiene unos añitos trabajando. Cumplimos en noviembre 7 años. Como todo emprendimiento, ¿no? Como todo emprendimiento peruano, poco a poco, innovando el mercado, viendo oportunidades. Ya, gracias a Dios, conocimos a Perú Pasión, llegamos a Intercorp y las cosas han comenzado a mejorar bastante, ¿no? Hemos visto un apoyo muy beneficioso para nosotros, para el emprendedor peruano, aprendiendo los canales de ventas, dándonos capacitaciones, coaching con especialistas. Una herramienta fundamental que nos ha motivado, nos ha ayudado a crecer poco a poco, ¿no? Y en este rubro tan bonito que es de mascotas. ¿Y qué es lo que te motivó, perdóname, qué es lo que te motivó, te llamó la atención a unirte a ellos? En realidad, para comenzar, fue un logro para nosotros conocerlos a ellos, porque sabemos lo que hacen. Y luego ya estar con ellos nos motivó en el área de que veíamos su acompañamiento en cada paso que dábamos. En el área de ver la calidad del producto, ver cómo es el movimiento que se da en sus ventas, te acompañan por mensajes, asesoramientos, y eso obviamente nos motivaba a buscar, a dar un siguiente paso en este camino de emprender, ¿no? Ahora, Francisca, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? De repente los emprendedores que nos están viendo en casa, que también quieren ser parte de todo esto, ¿cómo hacen? Bueno, lo principal es que nos visiten en la página web de perupasión.p, ahí van a encontrar los requisitos que necesitamos, y lo más importante es que sean productos 100% peruanos, porque nosotros queremos que el valor se quede en casa, ¿no? Empezando por ahí, pasan una serie de filtros los emprendedores, y se pueden unir a Perupasión para acceder a nuestros canales de venta, tanto digitales como físicos, y, como comenta Johan, poder acceder a capacitaciones y mentorías con ejecutivos y directivos de Intercorp, especialistas en poder mejorar la propuesta de valor de los emprendimientos, en desarrollar estrategias de venta que sean más productivas y beneficiosas para todas las partes involucradas, mejorar la publicidad, las comunicaciones, en fin, como comenta Johan, nos enfocamos en acompañar al emprendedor en todos los frentes que implica emprender, que es muchas veces tan difícil, pero tan esencial para la economía de los peruanos, ¿no? Entonces, nosotros buscamos ser el mejor aliado de los emprendedores y emprendedoras peruanas. Johan, a ver, vamos a ver si todo esto de Perupasión que has aprendido, lo pones en práctica. Véntenos su producto, por favor. Bueno, nos dedicamos al rubro, uno de los rubros más importantes actualmente en el Perú, que es el rubro de mascotas, mascotas domésticas, perritos, gatitos. Y bueno, nosotros somos fabricantes, tenemos nuestra área textil, nuestra área de diseño y nuestra área de ejecución, porque los accesorios que ves por aquí, este es un collar, por ejemplo, todos estos son hechos a mano, todos son hechos a mano, obviamente es cosido, pero todo lo realizado para tenerlo listo es hecho a mano, son manualidades. Después en el área textil, nosotros manejamos todo lo que son los diseños, trabajamos la tela desde cero y realizamos nuestros propios diseños. ¿Eso lo hacen mediante sublimación? Exacto, sublimación, sublimación textil. Luego, trabajamos las camitas, este es un modelo que nosotros diseñamos, que se llama cama sofá, modelo de un sofá humano. Y bueno, lo trabajamos... Son hipoalergénicas, ¿no? Todos los productos que trabajamos son hipoalergénicos. Genial. Sí, ahora con el tema de las alergias a la mascotita, la alimentación... Es muy importante tenerlo claro eso. Entonces, con nuestros proveedores también que trabajamos de textil, buscamos un producto exclusivo, innovador, buscamos marcar la diferencia y sobre todo hacerlo todo peruano. Todos los productos que ven aquí son peruanos, por humanos peruanas, y bueno, agradecimiento especial por Perú, pasión por todo lo que nos han dado. ¿Qué es esto que tienes aquí? ¿Estas son mantitas? Es una manta, es una manta ahora para el frío, tenerla en el mueble, en la cama de perrito, y en la cama también. O yo, por ejemplo, que a mí me gusta que mis hijos de cuatro patas me suban a la cama y les pongo su manta. Tengo mantitas para ellos. Importante. Mira, a ver, esta sería una tenida para verano, para los perritos, y esta para invierno. Para invierno, sí. A ver, ¿qué tela es esta? Esta tela se llama chaliz. Es una chaliz. Es fresca, ¿no? Sí, es chaliz. Chaliz. Así se llama la tela. Es fresca, espectacular para verano. El diseño lo trajimos, o sea, lo diseñamos para que sea un diseño medio hawaiano. Lo lanzamos para temporada de verano y ahora va a comenzar para temporada de primavera. Oye, no tienes que hacer. Y sabes que hace años mi papá se hacía camisas de chaliz de seda. Ahora, si le haces, ahora los perritos. Yo, ¿no tienes de mi talla? Porque está bonito el diseño, de verdad. Está lindo. Esta es una cafarena que trabajamos con el tejido punto. Ya. El cual es característica porque, lo puedes ver aquí, tiene aberturas y no lo hace tan caliente. Y claro, puede respirar la piel. Más fresquito para el perrito. Es súper suave, es elástica. Este sería más o menos para un póker, ¿no? Por el tamaño. Sí, un póker adulto. Un pass-out hound, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué más tienes por acá? Oye, qué lindos los detalles, además, también. Ahí está, los bodys. Qué lindos los detalles. Tipo body, ¿no? Claro, esos son... Ahí está, estos. Estos son politos hechos de algodón. Oye, pero esos politos le quedan muy bien a Nicolás también, ¿no? Sí. No, son diseños súper bonitos y llamativos. Oye, qué rica la tela. Sí, súper fresca y enérgica. Exacto. ¿Y los costos, a prox? A costos, siempre variamos porque, claro, cada prenda varía por el tema de las tallas, ¿no? Por ejemplo, una prenda para un perro golden, una talla 9, 10. Ya. Variada, una talla chiquita, ¿no? Siempre tratamos de barajar los precios... Pero desde. Desde... Desde... 19,90. Exacto. Precios súper acomodados. Extraordinarios. Desde 19,90. Y escúchame, ¿cómo hace la gente para contactarse en redes sociales contigo? Bueno, nos pueden encontrar como Kaya Chepets en Facebook e Instagram. Tenemos cuenta TikTok también, Kaya Chepets. Y en nuestra página web, www.kayachepets.com. Oye, me gusta esta... Es mango, se llama. Mango antideslizante. ¡Buenazo! Sí. A ver, ven, camina. O para siempre. Ay, ¿cómo le festejas tú a eso a la otra? Francisco, por favor, me encantaría que invites un poco a la gente que nos está viendo, que de repente no tenía conocimiento de este programa y que les puede servir muchísimo. Gracias. Bueno, invito a todos, todas los peruanos a consumir peruano, a apoyar al emprendimiento peruano y a unirse a este programa que se llama Perú Pasión, el Festival Emprendedor. Nos pueden encontrar en la página web de Inca Pharma, Oexle, Promart, Real Plaza y Plaza Bea, en donde van a encontrar una selección específica de productos 100% peruanos. Bienvenidos al Festival Emprendedor hasta el 30 de septiembre. Johan, tú dile algo a la gente que de repente no toma todavía la iniciativa para emprender. A los emprendedores que están ahí titubeando. Bueno, en realidad es un reto, o sea, el meterte en el mundo de emprender, hacer algo, es un reto y pues más que todo tener perseverancia, rodearte de gente que te sume, que te apoye, que crea en tu proyecto y meterle muchas ganas. Es meterle muchas ganas, buscar de donde sea, caminar, conocer personas y por ahí llegas a un lugar que te ilumina el camino como nosotros fue con Perú Pasión. Muy bien, gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Y cuando quieran, esta es su casa. Ay, gracias. Cuando quieran regresar, regresen. Y nosotros continuamos con el programa y ahora nos vamos donde Pizu. Ay, qué buena esa entrevista que tuvimos. No te estés comiendo los guantanes, oye. ¿Te los he preparado a mí? Mira, ya. Justo así llegaba. Me los he preparado a mí, ¿verdad? A todos, a todos, Chris. No puedo tener preferencias, no puedo. Ah, ahora no puedes. Ahora no puedes. De ahí un chico molesta. En el corte, sí. Oigan, miren. Mira, miren, miren. A ver. Mira esa sopita, miren esa sopita. Se han lucido. Por favor, sácalo. Y Pizu lo volvió a hacer, señores. Miren esta delicia. A ver, ponchalo. ¿Dónde está hoy? A ver, a ver. No sé dónde lo están ponchando. No, lo están ponchando a Pizu. Ahí está. Ahí está, mira. Ahí estoy yo comiéndome el plato. Pero miren esa delicia, abuelo. Guau, qué rico. Un aplauso. Bravo. Para el querido papi Pizu que lo volvió a hacer. Muy bien. Bajo presión. Bajo presión, sí. Y esto con el tiempo que... Haciendo mil cosas, tomándonos fotos por allá. Sí, haciendo mil cosas. Y eso que además tú has dicho que se debe dejar sancochar como una hora, hora y veinte. Sí. Ha tenido mucho menos tiempo, pero está igual de espectacular. Oye, está lindo, mira. O sea, si dejamos una hora y veinte, ya no, ya. Oye, y ahorita viene mi rabanal. ¿Tu rabanal? Claro, pues. ¿Cómo tu rabanal? Me tía. Viene su rabanal. Tuteame. Tuteo. Ay, a ver, anuncia, anuncia que ya llegó. Ya llega, ya llegó la maravillosa su rabanal que nos deleitará cantando. Así que luego de la pausa no te muevas porque ese es el magazine que nos... Ya volvemos. A ver, esto. Este es el guantá que nos une. Y ya está con nosotros para presentarnos su nuevo éxito fuerte. Las palmas para la bellísima Zurro Anuncia. Perdona. Cálice, sátrapas, su bienvenida. Gracias, Cris, gracias, gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí estar con ustedes. Es un placer tenerte aquí en la casa que además estás con un nuevo bebé. Sí, sí, estoy justo lanzando Dile la Verdad, el estilo de su rabanal y orquesta. Es una linda cumbia versionada a la salsa, pues, ¿no? Que es mi estilo. Ok, perfecto. Y lo que nosotros queremos, como ya te habrás dado cuenta, ¿quieren escuchar a su...? ¡Sí! Fuertes las palmas para Zurro Anuncia. ¡Gracias! Dile que nos amamos, que soy la dueña de tu corazón. Si ya no la quieres, diles que me amas, que yo soy tu amor. Dile la verdad, no le engañes más. Cuéntale que tú la has dejado de querer. Dile que también soy aquel amor que se enamoró.